Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 121, creo, ¿no? Es que tengo la duda, no sé si lo tengo bien puesto en la escaleta o no. Yo creo que sí, yo me he fijado en la escaleta, si no era eso, pues eso se ha quedado. Muy bien, así me gusta. Claro, la escaleta ni la has visto, ¿no? Siempre sí, joder. Siempre sí, has visto así en diagonal, pero bueno, que tenemos aquí un equipo un poco lamentable, más incluso de lo habitual, porque falta Aureal, que últimamente falla mucho, no sé, empieza a ver un poco mal, o sea, de... Son cositas, son cositas. No sé, yo creo que se le está yendo un poco, ¿eh? O sea, va a haber que visitarle al calabozo y esas cosas de aquí a poco. Y contamos con dos, iba a decir dos invitados especiales, dos invitados. El primito, ¿cómo está, Jaime? Pues bien, 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 aquí con ganas, la verdad. O sea, la invitación fue una sorpresa, pero ahí, con ganas. Muy bien, se te nota. Se me escucha mejor, se me ve mejor. En el tono de voz se te nota un chido de felicidad. Más o menos, más o menos como Manuel Sagras, que viene a ser el vinagre de Hadouken, lo cual es mucho decir, porque hay vinagre ahí para aburrir, pero es el número uno, ¿no?, del vinagre. Hombre, si le preguntas, muy buenas, si le preguntas a Bruno, a Bruno Sol, te dice que soy el top uno de internet en general del vinagre. Yo apoyo la... No es para tanto, ya veréis. Yo creo que sí. Marcos incluso está por encima de Bruno en eso. O sea, eres por encima del universo, el número uno con gran diferencia. Pero, en fin, Lazarín, ¿qué tal estás? Que antes has estado hablando como siempre, pero bueno, no te presentaba. Yo ya sabes que me tolazo a donde me sale el culo, básicamente. Sí, básicamente. Pues aquí estamos, un poco reventado, ¿eh? Ha habido mucho cachondeo este fin de semana, pero bueno. Ya empezamos. Bongo, ¿sabía, no? Esto sí que había. Ha habido bongos, ha habido cumpleaños, ha habido de todas. Hostia. Así que nada. Ya, ya. Lo mismo ahí a medio programa, me quedó frito. Ya está, luego, ¿no? Bueno. Eso es. Bien, bien. He visto que no te da tiempo ni a coger una camiseta decente. Has cogido esa misma... Ha cogido una camiseta con tu cara, mira, tío. Ha ganado, ¿eh? Sí, ahora ha ganado. Ha ganado. Correcto. Y aquí tenemos a Loreo también. ¿Cómo estamos, Galleta? Pues bien, recién llegado de tierras andaluzas y colmado de gambas y jamón de jaugo. Así que feliz. Feliz y con ganas. Aunque no te lo creas, en Madrid también hay, ¿eh? Pero bueno. Ya, pero no... Os traen el malillo. Os traen el que sobra. Eso no lo sabéis vosotros, pero bueno. Bueno, me parece muy bien. Que te perdiste un buen episodio. Sobre todo el solomillo final estuvo bastante bien, ¿eh? Yo te lo digo. He visto cortes y me ha dado mucha pena. Me ha dado un montón de penas, pero... Te lo perdiste. A veces las responsabilidades, gente, pues llaman a uno. Ya sea el trabajo, el Vampire Survivor, o sea, cosas. O sea, la responsabilidad dice, macho, madre mía, qué sujeto, tío. No, habría que verle lo que estaba haciendo. El puto vago, tío. Qué asco, chaval. En fin. Arrancao fuerte, Sergio, ¿eh? No, que... He dicho... Ojo, ya empezamos, tronco. Ya empezamos. He dicho algo que no es real. Es un vago. O no. Me cansa. Estoy indignado. No, hombre, no. Yo te doy la razón, Sergio. No pasa nada, hombre. Es así. O sea, hay uno que es un pitufo y uno que es un vago. Tienes quien. Facilito. Adivina. Adivina. Vamos con la jaleta, ¿no? Venga. Vamos con los dos eventos con... Un momento. Qué coincidencia ha pasado. Cuidado, cuidado. La verdad es que el sábado te dije que... Sí, hombre, que os tenía que dar una cosa, mira. Ahí va. Ahí va, eh. Botella. Botella. Hostia, personalizada. Con nombre. Qué maravilla. Pero, espérate, claro. Por 40 pavos es... A tope. Qué maravilla. Madre mía, eh. Qué nivel, eh. No es el azul y se mola, eh. Está guay, sí, sí. Y otra para Ureal. Así que, como hablamos, habláis tanto para que os reflejéis la garganta. Refrescáis. Me parece que la emoción la doy un día. Uno más que otro. Supongo que lo habrás hecho por tamaños, ¿no? O sea, el bidón es el de Lázaro. Hombre, son todas iguales. Lo más que a la Lázaro le queda grande, claro. Claro, en mi madre parece un bidón. Eso también es cierto. Lo mismo te ahogas. Ten cuidado al beber, tú. Como te... Así que, nada, cuando caigáis, quedamos y os la doy. Bien, hombre, bien. Que... Por más interrumpido para esto, ¿no? Sí, claro. Porque yo no te quería interrumpir cuando llevabas la mitad de... Me parece bien. Que... ¿Con qué estaba, coño, con la escaleta? Primero hubo el forward este, que es con lo que nos quedamos la semana pasada, porque coincidió en tiempo y forma. Que Lázaro intentó hacer ahí sus pinitos ahí como realizador, pero fracasó. Intente pinchar de todo. Salió gente bailando solo. Sí, correcto. Vaya tela, ¿eh? Joder, macho. En fin. Luego nos vamos con el Capcom Showcase, que fue el mismo día, pero unas horas más tarde. Y luego no me he resistido a meter las declaraciones... Recientes de nuestro querido Kojima, que yo le admiro, pero cada vez se le va más. Cada vez está más lejos de lo que verás en la realidad humana. Y luego vamos a terminar, como siempre, con unos cuantos gameplays de juegos que yo no sé si vais a conocer alguno. Maravillosos todos, ¿eh? Sí, va a estar complicado. Y luego un solomillo, que este solomillo es de pincelín, si no recuerdo mal. Creo que era de pincelín. Top juegos donde aparecen dinosaurios. Que además se espera que hay una trampa ahí. Tienes que meter no sé qué. No lo he metido porque yo no... Ya sabéis que no acato directrices. No estaba mal tirada, pero no. Pero vamos, luego top 5 bien y luego una escoria. Pero vamos, eso ya va para final. Pero como siempre, aquí estamos jugando. Lazarín, para variar. Mierdas, ¿no? Nada, súper mierdas. O sea, voy a pasar de hablar de Street Fighter. One more time. Estoy ya en platino 1, ¿eh? Online. Alguien me tose. En fin. He estado jugando el otro día con vecinos que no juegan habitualmente. Pues dijimos, vamos a jugar a no sé qué. Y estuvimos jugando al Hot Wheels Unleashed este. Que, bueno, está divertido. No sé si lo habéis probado, pero... A mí me parece que está bastante bien, la verdad. Sí, está muy bien, la verdad. Decía Adri, ¿estás jugando a esta mierda? Digo, pues sí. Está muy bien, hombre, este juego. Es un poco puto, porque el derrape es un... Es un poco... ¿Cómo era? ¿Sonic Racing, no? ¿O cómo era el último? ¿Era así? Si el Sonic Herrera. El Sonic. Corriendo, ¿no? El de Sonic. Pues eso. Este es puto, pero porque es jodido. O sea, yo recuerdo jugar bien y quedar segundo. Sí, 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 sí. Lo puedo jugar. O sea, es imposible... No, venga. Ya empezamos con la publi, ¿eh? Qué maravilla, tío. Hostia, no me ha dado ni medio minuto, ¿eh? Cabrón. Pues sí, es putete. Es... Es... Joder, es exigente. Es exigente. Y controlar el derrape, además, los coches se manejan bastante diferente, con lo cual tienes que... Tienes que hacerte a cada coche. Y vas ganando cochecitos y tal. Y luego dices, hostia, voy a jugar los circuitos con Batman. Dice, paga 15 pavos. Voy a jugar los circuitos de Looney Tunes. Paga 15 pavos también. Ahí saca quarts. Es saca quarts, pero... Pero estaba muy divertido y bastante jodido. O sea, que... Y sale el 2 ahora, ¿no? Están preparando el 2 o algo así. Correcto. Sí. Pues eso. ¿Qué te parece, eh? Bien, me parece bien. Y... Lo esperaba peor, ¿eh? Espérate, espérate. Que falta uno. Este también lo jugamos así entre colegas. O sea, entre vecinos. El mismo día, de hecho. Dijimos, a ver, venga, va, esto... A ver. A ver. Que está cargando. Que mientras tanto nos dicen que por qué no usamos el adblocker y estas cosas. Eso está feo. Eso está muy feo, hombre. Estuvimos jugando al puzzle de Bobble, EveryBubble. Este es nuevo, ¿eh? Bien, coño. Qué gracioso, ¿eh? Salió un fin de pasado este, ¿sí? No, menos. No, hombre, salió hace... Que salió hace 15 días o un mes o algo así. Sí, más o menos. Pero si el galleta no sabe nada, tú déjale. No, no, no. No sabía que era una versión... Pero ya he visto que los bichitos están más animados y tienen más... Los bichitos sonar con propiedad, ¿eh? Lo de que sean cuatro jugadores simultáneos, eso ni... Eso ni te da la cuenta, ¿no? Uh, sí, sí, sí. Pues está loco. ¿Eh? Que el monipollece dice es impresionante. Ahí, corrigiendo, ¿eh? En tiempo real. Ahí, ahí. Un duelo... Claro, chaval, esto sale hace nada. Y tiene un modo cooperativo para cuatro jugadores y tiene un modo competitivo de dos contra dos, que también es muy divertido. Oye, lo que mola que veo es que puede lanzar las bolas a otros jugadores, no en tu zona. Es que... No, pero este es el modo cooperativo. Claro, aquí te ayudas o te puteas. Le tocan las bolas a los otros también. Sí, sí. Esto está bien. Con las gracietas, pero que no quiero que pase desapercibida la gracieta de la galleta. Es que... Al mí me ha hecho gracia. Al mí me ha hecho gracia. Ya, pero porque tú también vamos justito. Pero bueno, sí. Continúa. Ahí, al límite. Así que he jugado a un poco más. Street Fighter, básicamente. Pero no hablo mucho de Street Fighter, pero luego se nos quejan en el chat y... ¿Así? Sí, sí, sí. ¿Que en el chat se quejan? Qué raro. Sí, tío, yo qué sé. Nunca ha pasado, ¿verdad? Sí. Sí, esa gente no... En fin. En fin. Pues eso. ¿Y qué te parece? Ya está. Está increíble. ¿Cuánto te ha dado? Nada, nada. Veo que tienes ganas de irte a la cama a dormir. Básicamente, sí. Correcto. Ni lo disimule nada, me parece bien. A ver, pues nada. Galleta. Sorpréndenos. Espérate que me pillas con el carrito. Siempre le pasa, tío. Yo no sé si no posee o es que... Es así de retrasado. O sea, es que más siempre dejo de ti y le pillo siempre. Te pilla el toro, te pilla el toro. Estoy jugando al diablo, pero no me quiero marcar un Lázaro y ya el otro día con Javier Pastor hablamos de sobra. Nada, sí, tampoco hemos hablado tanto de diablo, ¿eh? Tampoco, tampoco. Apenas estoy con el en-game. Y de Zelda tampoco, la verdad. Eso es. Pero, aparte, estoy... Cuidado, Sergio. Esto va en especial para ti. Con un rock-like fresquito que ha salido hace una semana. Mira, mira, además con este diseño de personajes que os volan. Es tu juego. O sea, es como si le hubieras pedido una inteligencia artificial que hiciera un juego para ti. Eso es. Te sale esto. Es justo el diseño de mis pesadillas y de mis sueños. Y de tus sueños, de todo. Se llama Bleak Sword. Es un juego que hace un año y pico salió para Apple, para el móvil. Que tenía como novedad, pues que simplemente con un dedo podías controlar todo. Y estaba bastante bien ajustado y demás. Pero, y a mí me jodió porque yo no juego un móvil y me tenía enamorado la estética y el rollete del juego. Y ha salido para Steam. Y lo recomiendo muchísimo. Hicimos un rock-like bastante jodido, con su parry, con sus enemigos, ahí locos que te matan de dos golpes. Y de verdad está muy, muy, muy chulo. Y para ser pixel art, como estáis viendo, Jová, está muy currado. O sea, quiero decir, un pixel art, pero de... Es un pixel tal cual, sin art. De Play 6 prácticamente. Píxel sin art. Oye, ¿qué tal se controla con mando? Porque yo no le jugué en móvil y la gracia era el hacer los toques. Pero aquí no sé qué tal. Pero, ¿qué tienes un botón para delicarte o algo así? Tradicional, sí. O sea, el control es una pena porque pierde un poquito esa innovación al pasarse a PC. Pero se controla de puta madre, bueno, de manera tradicional y con la esquiva de toda la vida y demás. Pero vaya, pero es que el juego, no sé si lo jugaste o lo probaste, pero está guapo. Sí, sí, me lo pasé en móvil. Y respaldas, ¿no? Mi opinión. De hecho, ¿puede ser que el desarrollador fuera español o algo así o no? No lo sé. No lo sé. Yo es que cuando veo nombres españoles digo, claro, lo mismo el tío es latino. O lo mismo, no quiero incurrir aquí. Así le están entrando los siete males ya. Estamos hablando, tío, demasiado tiempo de esta auténtica basura, tío. No quejáis, ¿eh? No me gusta, no me gusta como da por hecho la nacionalidad de nadie. Entonces, bueno, he visto que el nombre del desarrollador es latino, pero no sé si es español. Bueno, no te gusta la nacionalidad de nadie. O sea, odias a todo el mundo. Internacionalidad. ¡Qué mierda! Efectivamente. Y aparte, así en ratillos sueltos que he tenido, quizá durante el programa del lunes pasado, quién sabe, pero también le he estado dando a la 1.5 de este maravilloso juego, Goti, del año pasado, como todos sabéis, que es Vampire Survival. Y nada, han metido la evolución de caballo, que es un personaje, por cierto, los personajes tienen que buscar. Y una droga, también. Ya van a saco, aquí da igual todo. Han metido un nuevo nivel, que se llama la escalera astral, y que es súper, súper tryhard. Y han metido eso que veis ahí dando vueltas, tipo máquina de esta sacacuartos, pues es como la ruleta de eventos, que te pueden tocar diferentes eventos y volver loco el nivel y que se haga todo medio imposible de completar y está muy divertido. Por supuesto, todo este contenido, gratis, ¿no? Porque, bueno, en fin, es un juego a mi estilo. O sea, que las cosas baratitas, rápidas. Todo barato y gratis. Maravilloso. Si no, difícil. Así que ya está, yo también, rápido, dinámico, Sergio. Madre mía. Sí, por lo menos agradezco, ha sido rapidito. Dinámico ya, no sé. Yo no sé, tío, cómo puedes sobrevivir jugando a estas mierdas, tío, tío, de verdad. Pero bueno. Le pete un ojo ahí. Sí, qué asco, tío. Eso me dice mi padre, que me va a afectar la vista. Y digo, papá, hombre, si no pasa nada. Lo de la vista o lo de menos, también te lo digo. Lo de menos, sí. Eso es lo que él no sabe, sí. Joder. No sé a quién elegir, ¿o al vinagre o al primito? Me da igual. Yo voy rápido, ¿eh? Venga, sí, voy a primito. Nada, pues yo... Lo mío, vamos, van a ser dos minutos. Yo he estado jugando... ¿Qué pasa? O sea, ¿estamos en una competición hoy o cómo va? No, no, no. Vamos ahí. No, 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 pero para no alargarnos mucho. A ver, yo sigo jugando a los Jazzmen, que voy muy tranquilito. Llevo ya casi 70 horas, pero voy a mi rollo. Joder. Y nada, y he jugado la demo. Pero muy tranquilo, ¿eh? Sí, sí, tranquilo. De hecho, no puedes, ¿no? O sea, tú le enchufas y te quedas sentado mirando, ¿no? A alguna vez sí, porque tengo que hablar con gente por el móvil y me llaman y dejo el juego puesto, ¿sí? Bien, bien, bien. Y nada, y he jugado a la demo de Final Fantasy XVI. Cuidado. Me ha gustado mucho. Y estoy deseando que... ¿Modo rendimiento o calidad? Rendimiento. Bien, bien. Sí, sí. Mira el vinagre de Sagra que está ahí mordiéndose la lengua. Como diciendo, ya verás cuando me toca a mí. Y nada, me han enganchado desde el minuto uno, ¿eh? Me mola la estética medieval, me mola la historia, me mola el combate. Me parece un poco follón lo del esquive cuando hay varios personajes que te atacan, porque es un poco chocho, eso. Tengo que pillarle el truquillo. Pero muy bien, ¿eh? O eso, ponerte el anillo ese que te ralentiza el tiempo cuando te van a atacar. Sí, el de los losers. O también hay una solución que es darle a un botón, con un botón de esquiva. Ya, coño. Todo el rato. Pero no sé por dónde me viene el ataque, es lo único, me tengo que fijar más. Y encima cuando hay el desafío Eiko en este, que empieza a haber lucecitas por todos los lados de movimientos y no sé qué, y me resulta un pelín confuso. Pero bueno, es fácil. Te recuerda a tu época discotequera, ¿no? Hay con los trikis. Las luces ahí. Correcto. Se pega, se pega. Y nada, pero guay. Y con ganas de que llegue el día 22 o 23, no sé. Vamos a tener que esperar. Es que voy a decir, no me lo voy a comprar de salida, así que me lo compraré cuando baje. O sea, con muchas ganas de que llegue el día 22, pero para tomar una cerveza, ¿no? Para ir al media mar a jugar, ¿eh? A las consolas de demo ahí. Qué asco, tío. Que por cierto, mola bastante ahí el primito. Está mirando hacia arriba, parece como si estuviera ahí en una zona rara, ahí. O si fuera un astronauta, ahí. Mirad, ahí está arriba, ahí. La cámara está aquí. Qué cosa más rara. Tengo la pantalla. Tengo en el portátil y la cámara la tengo más arriba, colocada. Y por eso, miro hacia arriba de vez en cuando. Y cuando quiero mirar en las caras, tengo que mirar hacia abajo. Se ha puesto un dron para el podcast. Así que era. Y a eso, bueno, he jugado a cuatro mierdas más. Ayer, no, el sábado en Retro World, una partidilla. Salí rápida a cositas. Pero muy rápidas, ¿eh? Desde luego se fue conmigo rápidas, rápidas, rapidísimas. Antes de que llegaras tú, antes de la vuelta. Porque joder. Nada, pero bueno, Tetris, Windjammers, Virtua Tennis, cosas así. Tampoco había que parar mucho las máquinas, porque había gentecilla. Y sí, había cola, ¿eh? Una cosa loca. No, pues sí, había gente en la recreativa, así. Y en los pinbals, sí. Había cuatro, ¿no? Sí. Cuando estuve jugando yo, que fui porque no había nadie, todo el rato había bastante colillas. Así que nada, y yo ya. Colillas. Ha sonado un poco raro eso, ¿no? No he querido la meter a la salida. La puerta de la gente que iba a fumar. Así que era, y eso, y ya está. Bien, hombre, bien. No te digo. Creo que has establecido récord de duración. Por lo que vea, me parece bien. A ver, vinagre. Mira, yo voy a estar una hora, para joder. Venga. A ver, hace unos días me pasé el Planet of Lana, que yo creo que Carlos le tenía ganas. Lo he jugado, lo he jugado también. Pues está muy bien, son cinco o seis horas de juego. Es tipo así, Inside, Limbo. También recuerda un pelín. Maravilla. Una especie de flashback sin armas. A mí me encanta, la verdad. La verdad es que tiene una estética, o sea, para ser el primer juego que hacen estos tíos, yo creo que han hecho un juego bastante majete y... No sé. No sé si tiene la secuela o no. ¿Este está en Game Pass? Sí, está en Game Pass. Este es el maravilloso Game Pass. Bien, bien. Me parece bien, sí. Y además es cortito, estén un par de sentadas y los puzzles y eso tampoco es que sean muy... Hay un par de pantallitas que cuestan un pelín, pero más allá de ahí, no hace falta mirar ninguna guía ni nada. Así que bien. Como de mirar una guía, tío. Bastante recomendable. Si los juego yo, me dura tres meses. Al final del juego. Luego estoy también recuperando un poco, pues estoy jugando un poco a la Limón, el Forza Horizon 4 y el 5, que ha sido un tío muy raro. Así a la vez. Sí. Es lo que significa la Limón, pero me parece bien, con la clave. No, 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 no. Y estoy un poco... Marcadas, ¿eh? Ahí vuelvas el coche. Estoy haciendo el mismo tipo de misión en los dos juegos, yo que sé. Todos los carteles de bonificación, pues me los cepillo en uno, me los cepillo en otro. Buscarte las carreteras, pues los hago en los dos. Y estoy avanzando un poco en los dos. Y la verdad es que, bueno, es una gozada el juego. Está bien, ¿eh? O sea, parece... Engaña bastante la cara. O sea, parece un chaval normal y es un puto psicópata. ¿Qué es lo que iba a decir yo, eh? Dentro de 600 horas te has hecho por lo menos uno ya, ¿eh? A ver, es que lo cuenta con naturalidad, como si fuera lo mandando al mundo la mierda que está haciendo, tío. Vosotros no lo hacéis. Uno mando en los pies y otro con las manos y otro con los dos juegos. No, pero mola porque se te hace menos repetitivo el mapa, ¿no? Al ser... Claro. Es como si el mapa fuera el doble de touch. Claro, pareciendo un juego el doble de grande. Sí, además, todo el mundo sabe que este tipo de juegos no son... O sea, que no es hacer siempre ahí nada repetitivo, vamos. Correr y ya está. Joder. Y la verdad es que tengo ganas de ver qué hacen los de Playground con el Fable porque es un equipo bastante potente en tema técnico. Y si lo que han mostrado es en tiempo real y en la consola, que parece ser que sí, la verdad es que el Fable puede tener muy buena pinta. Así que tengo ganas de ver. Los tres frames esos locos que enseñaron de gameplay y... Ahí es donde ya veremos. Cuando la chica lucha con el gigante, en teoría es la gameplay. Pero a ver, a ver si es verdad. Yo supongo que lo es. O sea, no había nada que dijera esto no se puede hacer. Que no te creyeras, ¿no? Aunque se veía pepino, pero creíble. No, hombre, teniendo en cuenta que es Playground, el tema gráfico no me preocupa. Me preocupa un poco la estética, que era un poco para mí, comparado con lo que era Fable, para mí, gráficamente será muy bueno, fijo. Me sorprendería que fuera malo, la verdad. Y luego también está dándole al adeno el Financing Fantasy este. La verdad es que la primera vez que lo jugué me dejó así un poco... Me esperaba que iba a ser la rehostia por lo que habían puesto de los trailers y la gente lo que ponía y tal. Nos pasamos un poco, ¿no? Nosotros de... Bueno, a lo mejor yo tenía las expectativas muy altas y tal. Pero luego me eché otra vuelta y la verdad es que, bueno, yo encima hoy que ha puesto el señor Lobo una oferta de juego a 50 pavos, ha caído día uno. Así que lo jugaré en julio. Lo que más te ha gustado de la demo es el precio, ¿no? En julio estoy de vacaciones y este va a caer bastante fuerte. Así que tengo ganas de dar la juego. Porque es cierto que la demo me dejó un poquito plot en cuanto a mecánicas, que me parecieron un poco simplonas. Supongo que luego abranchará el sistema de combate en el juego, tendrán más opciones y tal. Los combos me parecieron muy basiquitos y tal. La historia tampoco me pareció la leche. Ah, que te parece una puta mierda. Vamos, que todo raro. Una puta mierda ya estaba así, baño. A ver, en el sentido de que el juego... Has hecho el desafío Icon, que es que tienes más habilidades y tal. Sí, el final de la demo lo he dejado porque quería luego disfrutar en el juego final. Quería ver lo que es la demo básica para ver cómo empieza el juego y tal. Y es cierto que el protagonista me parece un poco sosete al menos de lo que lleva del juego. A mí también. Bueno, teniendo en cuenta que sus padres son primos, que se deja caer en la... Que son de la misma linaje familiar, pues normal que sea un poco... El hermano de un padre culoso ese. El hermano de un padre culoso ese. El hermano de un padre culoso ese. Próbate el desafío de ese hombre que tienes más poderes y puedes hacer más cosas. No, yo te digo que... Déjale si sale pasado mañana. Como el juego está a caer, claro. Como el juego está a caer, prefiero ver el desarrollo del juego. O sea, ¿cómo te parece que las luchas son simplonas, teniendo en cuenta que todos los demás juegos de Final Fantasy son atacar, poción? Claro, me parece simplo comparar con un Bayonetta o un Devil May Cry. Bueno, claro, pero tampoco pretende ser eso, ¿no? Y si haces eso mejor. Ojo, cuidado, que ha dicho Devil May Cry, ¿eh? Ojo, el Devil May Cry. Devil May Cry. Pues no sé, ya te digo que esperaba quizás otra cosa, pero luego, no sé, tengo ganas de ver el juego final. Pues está bien. Si esto es lo que opina de Final Fantasy XVI, de juegos como Gollum, yo creo que vomita. Bueno, Gollum se me salen los ojos. Gollum es goti, va al revés. Muy bien, macho. Ah, sí, sí, hablando del tema rendimiento de esto que se está comentando últimamente, que finalmente va a tener parche día uno de 300 megas o algo así, que van a intentar mejorar el frame rate y tal. Y por ahí leo a la gente que dice, es que en modo calidad rasca, como claro, por eso tienes calidad y rendimiento. Lo digo, hijo, si no rascase, no tendrías elección en funcionalidad de puta madre. Pero bueno, las cosas, las opiniones. Bueno, las mierdas sabemos cómo va a ir. Si tiene alguna bajadita así de frame rate. Sí, pero bueno. Tampoco tiene. Pero emprendimiento también, ¿eh? Yo creo que se agradece, ¿no? Para ver de dónde te viene el enemigo, Jaime, esa rascadita como que te da ese impas. Joder. En fin, que hasta ahí, ¿no? ¿Vinagrate? Hasta ahí, ¿no? Sí, bien. En fin. Bueno, yo voy a ir rápido. Está jugando mucha velocidad. Más que nada porque estoy jugando a eso, pero no tal. Entonces, como no tenía mucho tiempo, está jugando a MotoGP 23. Ojo, cuidado. Al F1 23 y a Vanishing Point. Así, en ese orden. Más o menos, más de lo mismo MotoGP, más de lo mismo F1, pero yo sigo diciendo el F1 es el que me juego de coches que más me gusta. O sea, por la sencilla razón de que le das a frenar y los coches frenan, lo diré siempre. No tengo que calcular 27.000 metros antes, ¿no? Es que ya, pero es que yo creo que el coche frena y frena. En la vida real también deje de calcular un poco dónde tienes que frenar. Ya, pero yo no tengo carne. Que sí, que no ve de la brasa que no tengo carne. Yo creo que si frena, el coche frene. Pero de todas maneras, en F1 precisamente son los juegos de conducción que es más coñazo aprenderte la velocidad de las curvas, el trazado, la frenada, ¿no? A mí me encanta, a mí es mi juego favorito de siempre. Luego está el MotoGP, que joder, pasas de jugar al F1 y te pones el MotoGP y las primeras vueltas, al menos a mí, me cuesta mantener la moto en la carretera. Fuera de coña, ¿eh? Luego ya te tienes que acostumbrar a las físicas y tal, pero joder, es un cambio bastante brusco. Y nada, bastante bien en general. O sea, más de lo mismo. Pero es que lo de siempre, como son sagas anuales, pues es que es difícil evolucionar y mejorar de un año para otro. Salvo que cuando cambian motores gráficos, que ya lo hizo esta saga hace dos años, una cosa así creo, que se pasaron al Unreal Engine, pues eso. Que si te gusta la moto muy bien, tampoco hay mucho más donde elegir. Así que eso. ¿El MotoGP está doblado al español, Sergio? Que me interesa muchísimo. Eso te iba a decir, ¿no? Pues no te voy a contestar. Aceleras y suena brum, brum. Deberías saberlo, pero bueno, no sabes ni de lo que estoy hablando. Te lo pones y lo pruebas. Y está localizado al italiano, también se llama MotoGPeto. MotoGPeto. Madre mía. Como ha bajado el listón, ¿eh? Sí, tío. Es más tontón que el listón. Tratando de arreglar. Pero está bien tirada, ¿eh? Con el tomtón está bien. Ha hecho parry, ha hecho parry el tío. Como si no me han pillado. Y luego, ojo, me he puesto ahí con el Vanishing Point, porque sí. El juego este de Dreamcast de coches. Y, joder, le recordaba bien. Y es que estaba muy bien, cojones. No sé si... Bueno. Galleta no. Lázaro, tengo dudas. Vinagre puede que sí. El Primito tampoco, ¿no? Más o menos, ¿no? De lo que estoy hablando. Yo no sé si ya ha jugado... O sea, sé cuál es, pero lo sé si. No, no, no. No me suena de nada. Pues bastante potable. O sea, los juegos de coches de esas... Joder, teniendo en cuenta que Dreamcast y tal, han envejecido bastante bien. Lo digo porque todos tenemos en la cabeza, en Dreamcast, los juegos de velocidad. Pues que tal. Y este yo creo que pasó... Bueno, creo, no. Pasó total y absolutamente desapercibido. A mí me pareció uno de los mejores. No, pero está en el top de Dreamcast, ¿eh? ¿Eh? De los coches. Está en el top de juegos de coches de Dreamcast, ¿eh? Bueno, me congratula. A mí este y Le Mans me gustaron un montón, la verdad. ¿Tiene la licencia de los coches reales, Sergio? Pero bueno, no. Sí. ¿Cómo puede ver? Eso es un Mustang y pone Mustang ahí detrás. ¿Cómo lo hace? No sé. Sí, sí. ¿O qué? Lo que pasa es que los coches se han quedado como viejunos ya, ¿no? Lo ves si se... Es donde más se nota. Pero si te fijas en el... Tal motorizón... ¡Bah! Pero si te fijas en el popping y tal, ya no había. O sea, ya no me acordaba cuándo fue la generación y tal, ya no había. Sin embargo, en muchos juegos de la generación anterior, pues eso, era un puto desastre total absoluto. Yo creo que fue el salto más grande que hubo en materia de coches. Pero bueno, hasta aquí. Vamos ahí a saco con el Ubisoft Forward, ¿no? A ver, primero, rapidito. ¿Qué os pareció el evento en sí? Y... Lazario. Ah, perdón. Yo no sé si tengo la suerte o la desgracia de ver solo los vídeos de los juegos. Me puse el evento, le di así un poco para adelante, vi a Siete Manomos bailando y dije ¡Uy! No, 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 no. Y pasé y me puse los vídeos directamente. Así que el evento en sí. Bueno, vi el final con Guillemot ahí, con sus 115 años ahí. Todos ahí en el escenario, ¿verdad? Sí, sí. Pero tampoco era un poco... O sea, a mí me resultó, o sea, sabiendo que Ubi está ahí regulinche y tal, me resultó un poco como darle dinero, por favor. Ahí todo, ¿no? Sí. Esa es la impresión que tenía yo, pero no sabía si la ibas a secundaria. Veo que era clamorosa, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Galleta? Pues mira, me pareció la típica present del E3. O sea, no sé. O sea, no la vi muy diferente en ese aspecto en cuanto a que tiene menos jueguitos que un Nintendo, un Sony o un Xbox, tiene que estirar un poquito el rollo y la vi más calmada y eso y no sé. A mí no me disgustó, además, el tema de los bailes a mí me encanta, ¿eh? O sea, eso me parece un obligatorio. Toda presentación de videojuegos tiene que empezar con un baile. Por supuesto. No, ahí los tiene, ¿no? De Shakira o de Nintendo Switch me parece un obligatorio. Pero no, a mí no me disgustó. Es que es lo que os digo. Yo estoy un poco harto de las presentaciones en las que enseñan 40 juegos. Prefiero que enseñen poquito, aunque sea un poquito... Y que bailen, ¿no? Que enseñen pocos juegos y que bailen. Hombre, tú me dirás, Lázaro. Bueno, en fin, no quiero ser un poquito imprudente, pero sí. Yo prefiero esto a los ojos pochos, vamos. No, por supuesto. Imagínatelo bailando, ¿eh? Al tío. Ahí con Collima. Hasta los accionistas se van. En fin. Primito. Larga. Se me hizo muy larga. Y eso que la vi ayer. O sea, y dice lo de Lázaro. Pasando, viendo solo los juegos y tal. Pero bueno, yo que sé, entretenida. A mí es que estas cosas me entretienen. Me da igual, más o menos, cómo sean. Pero ya está, ¿no? Sí. Muy bien. O sea, son juegos y tal. Pues me entretienen. Es un tío agradecido, ¿eh? O de Salta la Puli de YouTube ni la salta. Dice, lo voy a ver también. Lo que dices tú, es que yo soy agradecido. Yo no... A mí no me importan estas cosas. 8,80. Le da igual. Muy bien. Me parece bien. Hombre, hay cosas que no me gustan y hay cosas que sí. Pero en general, digo, pues... Pero en general que sí, ¿no? Tragaderas máximos y para dentro, ¿no? Muy bien. ¿Y tú vinagre? Pues a mí me parece un coñazo. Ojo, dígame. ¡Qué sorpresa, tío! ¡Qué sorpresa, Malu! Joder, no nos esperábamos. Claro, pero... Ya te digo, ¿eh? Es que, vamos a ver, no solamente es que fuera larga. O sea, es el formato de cinemática charleta, un poquito de gameplay y a lo mejor otra vez charleta después. O sea, es un coñazo. Yo estoy con él. Yo odio ese formato con toda mi alma. Lo reconozco. Y además que las charlas eran larguitas. O sea, no es de decir dos minutos... Menos mal que la bien definido... No daban puntas sin hilo, Manu. No daban puntas sin hilo. Eran todos frases que te hablaban sobre el diseño de los videojuegos, sobre las mecánicas innovadoras que iban a introducir. Para nada un lenguaje corporativo. Pero vamos a ver, una pregunta. James Cameron ahí diciendo... Práime el orinal, que me cago aquí. El campeón, tío. El universo de Avatar. Qué falta de respeto a esta gente, tío. No sé por qué le traemos, tío. Que te iba a... Pero una pregunta. Vinagre. ¿Tú la viste en directo? No. No, no, por Dios. Y mi pregunta es... ¿Eres tan sumamente retrasado, tío, de verla en diferido y te lo tragas entero sin saltar? Pero lo... Es que era un coñazo ir pasando poco a poco a ver cuándo... O sea, que para ti era un coñazo darle al botón de forward. Es lo que está diciendo, ¿no? Y aún así, y aún así de que... Digo, bueno, a ver de qué va lo que dicen. Era un coñazo. O sea, no merecía la pena escucharlo. Pero bueno, no sé. Me parece molesto tener que ir de juego a juego ahí saltando. Vale, vale. Aunque no tengo nada igual. Pero se tienen que dar autobombo a esta gente, ¿no? Yo qué sé. Yo lo entiendo, aunque no me guste. Joder, pero, por ejemplo, el evento de Capcom, el ritmo es mucho mejor. Y son juegos, juegos, juegos. Los japoneses que aparecían estaban todos muertos, ¿eh? También. Hay uno que parecía que estaban en una barrera de fútbol. Mario de Chillas, tío. Joder. No, yo estoy de acuerdo. Me parece un coñazo. Pero aunque no te lo creas, Vinagre, hay webs que en el que solo te ponen los vídeos, tío. ¿Qué te parece? Es un invento, ¿eh? Increíble. ¿Te das? E incluso en game trailers de YouTube, le das y te aparece el vídeo solo, tío. ¿Qué te parece? Si no, no podría criticarlo, tío. Tengo que ver un poquito. Como la gente normal, no psicopata como yo. Tienes que sufrirlo un poquillo también. Tienes que sufrirlo. Si no, no... Sí, bueno. Si le pega. Yo creo que es de estos vinagres que le gusta estar a vinagrado. Claro. Me mola. Es perfil Bruno. Perfil Bruno. Me has pillado. Solo dejando ser autónomo. Correcto. Sí, sí. Es un poco de ese estilo. Pero bueno. Eso sí. Al margen de eso, yo voy a decir que me sorprendió gratamente el tema jueguin, más o menos. Quitando las mierdas de baile y tal. En general, bastante bien. Como por ejemplo, hay que empezar por Star Wars Outlaws, que si es medianamente parecido a lo que se ha enseñado, me parece la polla. Tal cual. Yo lo espero que sea así. Voy a buscar el vídeo mientras. Pero vamos. Me está poniendo cara de asco el galleta, no sé muy bien por qué. Ah, bueno, porque es demasiado bien hecho. Supongo. Y eso sí. No, o sea, ojo primero. Y aquí tenemos que hacer un disclaimer. Disclaimer. Después de tantos años, que vosotros además sois más viejos que yo y tenéis más experiencia, os seguís creyendo entonces los trailers de Ubisoft, ¿no? No habéis experimentado de Watch Dogs, de los últimos años así. No habéis experimentado de Rainbow Six. Fue un presidente malo en este sentido, sí. Claro. Sí, hombre, pero tampoco ha sido una cosa... A ver, con Watch Dogs se tienen la hostia buena ahí de mentirosos, cabrones. Pero luego yo creo que han respetado un poco, ¿no? Sí, con Billion Kuta a nivel 2 respetaron al máximo. Pero eso ni ha salido. Eso no existe. Por eso. Eso no existe. A mí hubo dos cosas. A mí hubo dos cosas. O sea, estoy un poco... O sea, quiero decir, el juego, desde luego, una mierda no parece. O sea, tampoco nos vamos a poner ahora a hilar a ese nivel, ¿no? A mí me hace mucha gracia viniendo de que me parto el clavo. O sea, acaba de poner un poco que parecía de Virtual Boy, te lo digo de verdad, tío. Y ahora se pone a criticar esto, tío. Pero una cosa, el tema estratégico, ¿no? De muy Watch Dogs, por otro lado, ¿no? De que puedes ahí hackear las cositas, mover las plataformas y con el poder Jedi este, ¿no? De las manitas. ¿No os pareció que ralentizaba mucho la acción? ¿No os parecía como... O sea, las escenas de acción no parecían escenas de acción. ¿No daba esa sensación? No, no, no me dieron esa sensación. No sé de qué juego estás hablando, tío. No, a ver. No tengo ni puta idea del juego del que me estás hablando. El bicho, el bicho. Lo hacía el bicho en este caso. Pero quiero decir que... Que mataba al bicho y el bicho hace cosas, ¿no? Hay un momento de sigilo que dura dos minutos en todo este vídeo. Y eso es lo que te ha matado la acción. Y el tiroteo, el tiroteo me ha parecido muy... Y después hay una cosa... Esa gente después de siete temporadas de Division, puta idea tiende a hacer un shooter, también te digo. Pues eso parece, eso parece. Y eso que las coberturas parecen calcamunías de Division. No. Lo de las líneas que salen para desplazarte y todo eso. Ya, pero las coberturas no es igual. O sea, además se han preocupado, yo creo, de que no sea igual. Para que la gente no diga, mira, Division... Pero me da mucho asco, y esto lo digo en serio, porque es lo que os digo, el juego... Vamos, a mí me ha llamado la atención y demás. Por menos mal, ¿eh? Pero solo quiero decir dos cosas. Por un lado, me da mucho asco el tema de cuando sale al espacio, que te pongan esa nube delante... Claro. Que se deshace y de repente ves el espacio y después la cámara gira hacia atrás y ya estaba fuera de la atmósfera hace 14 minutos. Entonces no tiene mucho sentido toda esa movida. O sea, cosa que... Eso es en defensa de No Man's Sky y... Claro, o sea, eso ya estaba resuelto. Entonces no sé qué problema hay. Y después, ¿nos da la impresión de que si esto no se llamara Star Wars no estaríais tan flipados? Porque es lo que a mí me pasa. A mí me mola mucho la saga. Y sé que por la parte de Star Wars estoy animado a este. Pero si se llamara Ramplon 4... Yo estaba ahí también. Sí, sí, sería una puta mierda, claro. O sea... Cada día está más loco, tío. No puedes estar más equivocado en Toh. En todo. Pero vamos. O sea, es que... Madre mía. No sé, no sé. Yo creo que un poco la gracia también es tener por fin un juego de Star Wars que no sea de un Jedi o de un protagonista de las películas y que se vea que efectivamente es el universo de Star Wars. No sé, eso mola, yo creo. A ver, a ver. A mí, sí, solamente me mola Star Wars, pero si esté fuera de cualquier otra cosa me gustaría igual. Lo digo así. Le podría ir 20.000 pegas, le podría ir 20.000 pegas. A mí Star Wars me la suda hiper mucho. Ya, pero tiene su cosilla, hombre. Pero bueno, eso es lo que opino, eso es lo que opino de este... A ver, primito, hay algo que creo que te estás quedando roque o algo. No, 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 no. Estoy interesado. A mí sí me ha gustado. O sea, a mí el mundillo Star Wars sí me mola y la pinta que tiene el juego también me parece bastante guay. Lo que he visto. Lo que no sé por qué tienen la puta manía en todo el universo de Star Wars, meter un protagonista y una mascotita que tiene que ir siempre al lado suyo. Eso lo pensé, pero yo creo que debe ser condición indispensable para que te dejen hacer un juego de Star Wars. Mira que lo pensé, dije, joder. He de decir que esta mascota me hace bastante gracia, la verdad. Pero dije, joder, que siempre hay una puta mascota, cojones. ¿De qué sirve el galleta, tío? Está borracho, tío. Está borracho, chaval. No, pero es lo que decís vosotros. Pero si no fuera de Star Wars, yo estaría dentro también porque me parece que está guay. Ahora, también he de decir que a mí me han dicho gente del sector que les parece un poco vendehumo. Es decir, que esto no se lo creen y que están deseando... Y que están ahí tratando de, por favor... O sea, que el Ubisoft y el Fort Wall Street lo han usado como escaparate para venderse. Lo cual también podría ser porque se nota bastante que quieren ser adquiridos. Pero vamos, que solo le falta a Guillemot. Por favor, llamadme a mi número personal y negociamos ya rápido. Pero voy a subir agua a la copa, ¿eh? Si no lo compran en Ubisoft, ¿no lo van a terminar o qué? Pues eso es lo que opina alguna gente. Y podría ser. Yo aquí no quiero pensar, pero bueno, podría ser. En fin, más cositas. ¿No vas a dejar opinar a mí o qué? Me sentía sopeso, se está metiendo hasta otro puto rato. Me parece bien. Solo me he quejado de Carlos, que es un cabrón. Sí, correcto. A mí esto me parece... Yo creo que es lo mejor que he visto junto a Final este año. Yo no sé dónde le ven los fallos a esto. Me parece algo acojonante. Es que no hay nada malo que decir de esto. O sea, me parece la hostia. Me parece increíble. O sea, y que se pueda hacer esto, lógicamente, dentro de un año y medio o cuando quiera salir. Pero me parece acojonante. O sea, es que no... La única pega es que no salga, que no sea real. Pero a mí esto lo vi y dije, vamos, lo quiero más nada. Mira la nube, mira la nube. Me parece componente. O sea, primero es, es mentira. Esto luego va a llevar downgrade. Y ahora es que tarda mucho en salir la nave. Las dos cosas. ¿En qué quedamos? Fíjate cómo son los de U. Es que es acojonante esto, tío. En teoría, esto es porque es real, ¿no? Salir de las mozas. Efectivamente. Claro, pero ya no solo salir de las mozas. Sí, sí, pero mira cuando mire para atrás. Mira la distancia que hay del planeta. A ver si... Ahora va lentita la nave, prácticamente. Ahora sí le va a tener que poner un cuenta kilómetros para saber qué necesidad va. Era de noche. O sea, el skybox del planeta en el que estaba era de noche. O sea, es un más falso. Digamos cómo va el hiperespacio o eso sí lo tienes claro. Las estrellas se estiran. No se pueden estirar las estrellas. Madre mía. Yo de verdad... A mí esto me parece una cosa acojonante. Esto es acojonante por todos lados. Y lo más acojonante es el motor del juego, el Snowdrop ese, que lo usan para el de Avatar también. Lo empezaron con The Division y lo han usado para el Mario Rabbids y el South Park. O sea, dices... Para todo. ¿Qué tipo de juego? O sea... Es como el R-Engine de Capcom. Aunque también hay que tener una puya. El de Mario Rabbids rasca el juego como su puta madre también. ¿Por qué la Switch? Pero esto no, Sergio. No, no. Porque la Switch a mí eso no me vale. O sea, un juego como ese tendría que ir perfecto en Switch. Y rasca como... Vamos, no me jodas. Comparalo con el Zelda. Vamos. Es que me da la risa. En fin, que esto... Zelda también rasca un poco, eh. Pero bueno. Sí, pero joder. Rasca con... ¿Cómo decirlo? Por lo menos tiene excusa como para no rascar. ¿Cuál? Tiene una estética. El Insta Wait Me también rasca y tiene una estética similar. Pero me lo estás comparando. Bueno, en fin. No voy a entrar ahí. Desde el punto de vista técnico, tío, el Mario Rabbids a mí me encantó. Pero va con lo justo y necesario. O sea, no me jodas. Pero bueno. ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas? ¿Qué nos liamos? ¿Cojón? ¿Qué asas? Si nos liamos con lo mejor que enseñaron. Sí, sí, sí. Que sí, que sí. Pero no, no. Nos estamos liando con mierda de motor gráfico y tal. El Mirage. A ver. Lazari, venga. Que luego me dices que está. ¿Qué te parece? Creo que no he visto el vídeo entero. Es que me parece siempre, me parece lo de siempre y no me atraes. Me ha recordado mucho al primero. Me parece como una especie de remake del primero. A mí me ha recordado al Origins. Así un poco así, todo ahí arena y amarillo y no sé qué. La palmera. O sea, me ha parecido igual. Es que no me veo. A mí me ha parecido. A ver, ¿cómo decirlo? Sin que suene mal. Me parece que me ha... O sea, que ha sufrido un... O sea, ¿cómo puedo decirlo? Lo que es, no te digo que un downgrade, pero que es un juego infinitamente más contenido y más pequeño y más, no sé cómo decirlo, más humilde. O sea, de hecho, me cuesta considerar este juego como triple A. Igual que el Pandora sí me lo parece, al menos a priori. Y ahí... Joder, que acabamos de ver esta web también. A mí este día me parece como que han dado un salto, se han dado un pasito atrás. Se han dicho, bueno, vamos a ver y tal. Pero a mí no me parece mal. O sea, una vez dicho eso, a mí no me parece mal. No sé cómo lo veis. Este juego parece que... Bueno, tú, ahí está. ¿Qué le sale? Literal, este juego parece que lleva hecho cinco años. Y lo tenían en el cajón y de repente dicen, oye, aquí lo tenéis. Es la sensación que a mí me da. Que a mí, ojo, la vuelta un poco a los orígenes me mola. Porque a mí no... En fin, como que prefiero esto. Pero me ha pegado bajón. Además, ya sabéis que estoy acostumbrado a... Bueno, los juegos más exigentes técnicamente hablando. Me han bajonado, me han bajonado los gráficos de este juego. Me echan un poquito para atrás, la verdad. Es lo que os digo. Parece que lleva cinco años en el cajón y que de repente han dicho, hostia, ¿no te acuerdas que esta gente que ya hemos despedido hicieron este juego? Venga, vamos a sacarlo y así como que escurrimos un poco el mundo. Sí, yo ahí compro, pero en el sentido, bueno, es que no sé cómo explicarlo. O sea, me parece un poco más modesto, más meh, pero a mí me gusta más. O sea, me atrae mucho más que Valhalla, por ejemplo. A mí también, a mí también. Tengo que decir. A ver, vinagre. Echa vinagre aquí al asunto. No, pues lo que he comentado, o sea, joder, un Assassin's Creed en Oriente Medio, pues es que ya te digo, me parece una especie de remake del primero con un motor un poquito más avanzado. Pero sí que es cierto que comparado con el Origins, Odyssey, el Valhalla, es un poco pasa atrás, creo. Pero a mí no me disgusta tampoco. ¿Primito? Yo es que como no he jugado a ningún Assassin's Creed. Es como que sí que se ha puesto el 1, el 2. Me parece que todo es igual. O sea, que no te ha sido por respeto, básicamente. No, a ver. A mí es verdad que no extraña mucho que te parezca igual. También te digo. Claro, me parece todo muy igual. A mí lo que sí me sorprende siempre esto es del parkour. O sea, pues yo estoy en mi barrio y veo a alguien por las fachadas y me asombro, ¿eh? Que la gente está ahí como si nada, como si fuese muy normal, ¿sabes? ¡Eh, manzana, manzana! ¡Déjate, va! ¡Déjate, va! Esto es un poco así. No, pero bueno, no sé. No tengo demasiada opinión, pero te digo, no puedo compararlo ni nada. Mira, mira, las ejecuciones automáticas, esto también es la polla, ¿eh? El que con un botoncito hace pa, pa, pa y te quita la radio. Como el diablo. ¡Qué guapo! Igual que el diablo, la pano, qué cabrón. Joder. Botas de agua. A ver, esto sale en Play 4 también, ¿no? Bien, Juan. Y no sale en Play 3 de milagro. Sí. Que supongo que ahí estará un poco el rollo. O sea, yo creo que han tirado de assets de Lord Jeans a muerte, vamos. Esto tiene mogollón de cosas de juegos de hace, pues eso, 4 o 5 años. Es un juego viejuno, pero bueno, al que le mole, pues le va a gustar, pero a mí me parece que es un pasito atrás. Sí, puede ser. O sea, sí, pero vamos, yo me interesa más este que Valhalla, no sé cómo explicarlo, pero bueno, es lo que hay. Yo al Valhalla jugué como media hora y dije, esto es un coñazo. Sí, básicamente, yo opino igual. O opino igual, primito. ¿Qué crees que te diga? Como se nota que no es taureal hoy. Sí, sí. Bueno, pues eso de igual, ¿eh? Hay que aprovechar. Siguiente, hablando de Delmirash, vamos al Condemnade Jade. Yo es que aquí no sé ni qué decir porque se ve más bien poco, ¿no? O es la sensación que tuve yo. Es que está para móviles. Sí, pero bueno, habrá que comentar. Pero vamos, a mí dentro de lo que cabe, es decir que entre este y el otro, en cuestiones técnicas, no sé si me lo compráis, tampoco vi una diferencia abismal, ¿eh? Uy, se ha muteado. Se ha muteado, Lázaro, que está muteado. Estaba tosiendo y para no molestar ya no digo nada. Total. ¿Qué decías? ¿Ha dicho algo o no? Sí, no, no, que prácticamente es lo mismo, ¿eh? A nivel técnico, lo que dices tú. Se parecen un poquito, pero bueno. Yo lo digo de verdad, o sea que no... Lo único que me da un poco de rollo más asiático, ¿no? Y ya está, pero... Un pelín, un pelín solo. Un pelín, un pelín. Se va un poquito más al oriente. Los personajes... Bueno, sí, no, no. Que después me funan. Pero ahora te digo, ¿sisto el gameplay? Que no lo sé porque sospecho que no. No, esto es cinemático, esto se lo metes a mi Samsung y sale ardiendo. Espérate. No sé, el gameplay se ve después en un combatito que se ve también muy escriptado, muy tal... Yo creo que los paisajes, estos paisajes yo creo que sí que son del motor, sinceramente. Y esto que se ve también. Sí, sí. Cuando empiezan a hacer los tirones... Sí, sí. Coño, pero los tirones yo creo que es por la puta mierda de... Sí. De tu problema, ¿eh? Lo hizo, lo hizo. En fin. Es escriptado, coño, es un juego de móvil. Sí, que está bastante escriptado. O sea, no creo que se puedan permitir sacar un juego de móvil en plan... Si no tienen mando, no pueden jugar. Y entonces tendrán que hacer una puta mierda sencillota. Correcto. Pero bueno, y luego sacaron el Nexus VR, pero comentar eso... No sé, para mí es un poquito... Ni falta de ganar, ¿no? Correcto. A mí lo que me parece un poco raro del Nexus, perdona, es que eso no lo haya anunciado para Quest y no para PSVR 2. Eso me parece un poco significativo también. A mí me da igual. Pues a lo mejor habrán pagado, ¿no? Sí, pues tal. No, pero yo creo que ni... Insiste, insiste su argumento. Me da igual. No supongo que sea una exclusiva que habrá puesto ahí pasta el Zuckerberg, ¿no? Y ya está. No, pero que yo creo que no iba a salir ni se lo plantean. Pues muy bien. ¿Algo más? ¿Vas a volver a decir lo mismo? ¿Vinagre? Espera. Le di al botón como... Le di al loop y ya está. Joder, chaval. Me veo muy interesado. Tienes las... Por cierto. Renderizado. Voy a preguntar. ¿Tienes las gafas, tú? No, tengo las primeras. Las PSVR 2 me las compraré cuando haya juegos. ¿Y las MetaQuest? No, tampoco. Ah, o sea, que estabas hablando, pues, bueno, es curiosidad, ¿no? A decir esto por decir algo. No, hombre, yo sí las tengo y me interesa igual una mierda, ¿eh? Rompu una lanza ahí, la verdad. A saltar la gente por la ventana de casa ahí, ¿eh? Cuando juega esto. Pues mira, si me interesa, pues el siguiente de Crew Motorfest me interesa aproximadamente igual que el otro. Si esto era un poco... Bájale la vibración al móvil. No sé qué... Sí, eso iba a decir. ¿Qué cojones suena, coño? El primito. Es un vecino mío que se ha puesto con un taladro ahora, ¿eh? Ya, chaval, qué maravilla. A las 7 de la tarde. Está arrancando su piso. Con la fresca. A ver, vinagre. Voy a intentar mutear cada vez que se ponga el cabrón, ¿vale? ¿Qué te parece el Motorfest este? Rapidito a poder ser. ¿A quién has dicho? A ti, si eres el único que me interesa. Vinagre. Vamos a ver, no, es que no te había oído. Perdona. O sea, que esto me mosquea porque el tráiler que han enseñado al principio no era una cinemática. Cuando enseñan la parte de juego, la parte cuando se ve el Honolulu ahí... La selva y tal... La selva y tal no está mal. Se parece un poco al Forza, pero... La ciudad parece eso en las 3.000, ¿eh? En las 3.000 y con Operación Zombie incluida, o sea... Por eso, que no sé. Habrá que verlo cuando salga, pero que no enseñen tanto gameplay es significativo. En un juego de coches, joder, sino que gameplay es malo. Y una pregunta, una pregunta a ti, Manu, que eres especialista, desde hace 5 minutos de este tipo de juegos. En estos juegos no se cogía un avión y después se cogía una lancha. Yo recuerdo, yo me pillé uno y no iba por ahí la vaina. Sí, puede ser que los primeros sí que fueran un poco más de vehículos así, un poco más salvajes. Pero aquí han decidido hacer las carreras callejeras y... He visto un quad ahí, ¿eh? Sí, he visto un quad. Es que lo único que era diferente al Horizon, se lo han fumado y, en fin, me parece un poco raro. A mí no... Competir con Horizon yo creo que es complicado, pero bueno. No, claro. Lo peor de todo es que el tráiler este te deja claro que es lo que quieren. Sí, no, no. Quieren estar ahí. Lo que buscan. No tiene ningún sentido, pero bueno. Colza Horizon, tío. Sí, es una cosa. A ver, friquito. Entre taladro y taladro, ¿qué te parece una mierda? Pues una mierda. Muy bien. No, no, no sigo esta saga, no... Ni tú ni los desarrolladores, yo creo que la siguen. Me da bastante igual. La hacen durante... Cuando duermen, tío. Están ahí durmiendo. Ponen cosas a lo demás. Siguiente. The Division Resurgence. Te pregunto a ti, Lazarín, porque creo que es el único que le importa también. Me importa, pero poco, ¿eh? También te digo. Pues imagínate el resto. Es que es un juego de Division para móvil. Además, voy a buscar el vídeo que he visto antes, que es muy divertido, porque es como oficial gameplay, no sé qué, y se ve un vídeo así como guapo. Y como, hostia, cómo va a molar el juego. Y luego el gameplay es una puta mierda. Es un horror. A ver, es que cualquier cosa de este tipo que salga en móvil, es que ya sabéis que... Pero a ti, los juegos de móviles, recuerdo que diste la tralla con no sé qué mierda de música y tal. Sí, depende de... Hay juegos que sí que molan, pero porque encajan. O sea, hay juegos, un juego musical que tienes que dar a tres cosas en la pantalla. Bueno. ¿Estás insinuando que The Division, por lo que sea, no encaja en un juego para móviles? Pues, yo que sé. Me tengo ahí como... Un pálpito. Lo intuyes. Lo intuyes. Sí, sí. Lo intuyo. Esto mola, ¿eh? Como, joder, qué guapo va a ser. Y espera que pongo el gameplay, tío, que dices, madre de Dios. Mira, a ver si se hubiesen quedado en el dron. Dices, voy a... El juego va sobre el dron de The Division. Eso lo tenía... Eso había un Ghost Recon, ¿no? Que podías utilizar el móvil o una tablet para manejar el dron y tal. Creo que no lo hizo ni el primo de... Ya. Tampoco era divertido. Pero es verdad. Me suena, me suena que podías... Es como en el Mario Galaxy, ¿no? Que tu amigo pueda coger la... Pues eso, la... La estrella y qué. Pues eso, mira qué pinta, ¿eh? Más guapa. Increíble. Madre mía. Paul no es otoño. Es que van a caer. Vaya puta vacuna, macho. En fin. Y encima esto será pagando, ¿no? No será ni gratis. No, será gratis, pero claro, tendrás que pagar las balas, yo creo, como la vida real. Cada bala que pagues es un dólar. Es un dólar. Vaya tela. Es que lo de estirar estas cosas es que es un poquito así, pero bueno. Vamos acabando ya. Prince of Persia, que lo están ahí dando bastante coba. Este es el bueno. Este es el bueno. Ese es el bueno, ¿no? Galleta. El metro y Pania guapo. El clon. El clon. El enésimo clon de... Persiavania. Sí, sí. Coñazo Vania. A mí la saga me encaja de puta madre para este planteamiento. Yo le he visto ya varias veces. Al principio dije que no está mal y conforme más vídeos he estado viendo, menos me interesa. Lo digo así de claro. Te lo digo de verdad. O sea, que sí, pero que no. El efecto Redfall, tío. Que la estética esta es un poco asquerosa. A menos si me ponía. Yo estoy con Sergio ahí. La estética no me gusta. Sí, pero yo qué sé, tío. No sé, a mí me mola. Al horlo al argumento de Lázaro. Sí, pero yo qué sé. Bueno, es un poco feote, pero... A ver, es inmortal. Irrebatible. No hay más ética. Pero es que si me dices, ¿qué tienen los juegos últimamente de este estilo que tienen? Pues tienen doble salto. Ahí está. Tienen los pinchitos. El dash. Las secciones imposibles. Está, por supuesto, el dash. Que de un tiempo a esta parte le estoy cogiendo una maniallina. A la práctica, a la técnica, eso que lo flipas. Y al salto en pared. Adivinad qué tiene este juego. Absolutamente todo eso. Que de hecho, hay veces que digo, pero tío, si es que este es el... Te lo digo, ¿verdad? Es el super mid-boy. El enfrentamiento contra el boss. Se ve ahí curraete. Se ve muy potentísimo. No lo viste nunca. Mucho movimiento. Mucho cambio de plano en el tráiler. Eso me gusta. Que no te dé tiempo a ver nada. Porque tú estás acostumbrado a jugar una pantalla fija y estática pedazo de mierda. A mí... Es lo que me gusta, que no me dé tiempo a ver nada. Mira, mira, mira el jabalí este. Tipo princesa mononó. Que a mí hay cosas que no sé. Tipo, madre mía, ¿qué dice? Princesa mononó tono. Mira, mira. Aquí este en plan Ifri. Ifri. ¿No? Era el del Final Fantasy. El demonio ese raro con el rabo. No sé. A mí me llama... Da igual. Free flip. En fin. Vinagre. ¿Qué te parece esto? A mí lo que no me acuerdo es la estética de Black Panther del protagonista siendo del Viente Medio. No me acuerdo. Pero bueno, en cuanto al juego... Los persas. Los persasos. Yo tengo un colega persa y... Yo también. Uno tiene ese pelo porque es una persona normal. Porque es un gato. Es un gato. Es un gato, perro. En el siglo V antes de Cristo se desestilaba. Sí, la rasta, el agua de peinado. Esa mirada profunda, esos pómulos marcas. A mí sí me recuerda a mi colega, Armand. Si me estás viendo, un abrazo. Pero esa es la nueva colega que tienes, ¿no? Es un viajero en el tiempo, su colega. La verdad es que sí. Es una vida. Bueno, teniendo en cuenta que es un juego que también va a salir para Switch, el apartado técnico es lo que es. Y el juego, las mecánicas son muy sencillotas y muy genéricas, como dice Sergio. Pues será un juego normalito. Igual que lo van a sacar a full price. Pues ya está. Ha empezado diciendo bien y luego... A mí me gusta. Ya está. No es una puta mierda, pero no es una maravilla. Correcto. Rellenate. Es lo que viene a ser Rellenate. El 95% de los juegos, vamos. Sí, en fin. Primito, ¿algo más que añadir a la estética de mierda? Que será entretenido, yo creo, ¿eh? Yo lo que he visto... Aunque es muy basiquito, muy sencillito, pero... Yo no sé dónde veis el sencillito, ¿eh? Tiene ahí mogollón de cositas. La parte del dash y tal, lo del teletransporte, no sé qué. No sé, yo lo veo... El gancho, ¿eh? Que tampoco se ha utilizado nunca. Bueno... No sé. Yo lo veo guay, ¿eh? A mí me va a gustar. Si no me gusta, pienso decir que me va a gustar. Galleta, antes de que te comas el Lindor... Has pillado... Es que se me va a derretir... Espérate. No, no me vas a hacer los huevos tampoco. Me va a joder. No, yo ya lo he dicho. A mí me llama. A mí me llama. Dentro de la selección de juegos que buenamente nos ha presentado Ubisoft, a mí es el que más me llama. Así que... Después no lo jugaré. Tú tranquilo, serio. Y si lo vas a poner a 40 pavos, mínimo, o a 50. O sea, que seguramente no lo jugaré, pero... Ya bajará, ¿no? A las dos semanas bajará a 20. Siendo de Ubia, a las tres semanas están en las galletas Oreo que te estás comiendo. Vamos, tal cual. En fin. Y terminamos con, para mí, pues una sorpresa. No sé qué sufra Downgrade, que sale además en diciembre. Avatar, el Frontiers of Pandora, que yo he de confesar que yo creía que este juego no iba a salir ni en el 2027. Y lo digo de verdad. A mí no me importaría, ¿eh? Que no saliera. Pues a mí, teniendo en cuenta que a mí Avatar me la suda, pero de una manera tremenda, el juego este le vi muy bien. ¿En serio? ¿Sí? ¿Nastarín? ¿Te parece muy malo o qué? ¿Por qué? No, me da súper igual. Es como que no... O sea, a mí Avatar es que me da igual, pero me suda muchísimo. Pero ya el juego, o sea, no veía nada que dijera... ¡Ay, me apetece jugar! No, no. La verdad es que me dio bastante igual. De hecho, el tráiler entero no he visto nunca. Me parecía tan rollo que he dicho, sí, y ahora qué, y ahora qué, no, no, no. Algo que se hizo, por ejemplo, ahí sí que tenía alcance. Ese sí. Ese sí. Por supuesto. Más finámico, más pa, 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 pa. Vaya tela. No, chico, yo qué sé. A ver, primito. A mí lo que no me ha gustado ha sido que sea en primera persona. A mí, si fuese en tercera persona, me hubiese llamado un pelín más la atención. Es verdad que tienes fases cuando vas en montura, que son ahí en tercera, pero no me llama la atención. Pero es primera persona guay, con manitas. ¿No veis que hay muchas manitas? Mucha animación así graciosa, contextual. Pues las manitas se las voy a meter por el... No sé, no me llama la atención por eso. En tercera, más o menos. Pero vamos, yo haría la otra versión. Yo para destruir a esta raza de los Navi, que me cae un poco mal. Tú quieres ser del otro bando, ¿no? Sí, sí. Los pitufos grandes. El DLC. Los pitufos grandes. Joder. Vaya tela, vinagre. A mí es que el Far Cry Batar este que han sacado, el universo de plástico de Cameron este no... Parece bonito, entre comillas, pero es que, como dices tú, en las películas, la suerte o la última me parece horrorosa. Y como juego y tal, no sé muy bien qué habrá que hacer, qué tipo de misiones habrá, pero... Pues imagínatelo, chico. No creo que sea muy difícil imaginarte un juego de... No me atrae. No es algo que diga, guau, quiero jugarlo día uno. Muy bien. Me recuerda un poco... Yo creo que si lo hubieran hecho en tercera persona, estaría todo el mundo diciendo, claro, el Horizon, no sé qué, ¿no? Mejor es un poco el... Sí se parece. El rumbo. Tiene cositas, tiene cositas. Tiene mucha hierba, ¿no? Tiene mucha hierba. Tiene mucha hierba. Tiene mucho down. A mí hay que decir que gráficamente me parece la polla. Evidentemente si termina saliendo así. Claro. Con lo que son los que se vio. En teoría ponía escasas de captura de PS5. Sí, 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 claro que sí. De la mía, de hecho, se las presté. Se las presté el otro día. Aquí llevó. Que le pilló otra cosa pelada. O sea, de repente hay una mina o qué coño es eso. O sea, es que a mí me falta un poco de vida. O sea, es que le veo como que no tiene ningún... Es como súper genérico. Es como en las series malas, cuando dice vamos a jugar a la consola y se inventan un juego así absurdo que no existe y dices lo más genérico del mundo. Pues es lo que me parece esto, tío. Pero ¿qué dices? La mina esta será de los humanos, ¿no? Claro, que la están jodiendo. Hay que estar jodiendo el planeta. Claro. En fin. Yo no lo veo fuera de jugar, ¿eh? Como ninguno tenemos ni idea de la saga. A mí no me preguntas, Sergio, mi opinión. Te da igual. No, no, si te voy a preguntar ahora cuando termine la... Pregúntale. No, a mí, yo ya lo sabéis que tengo cierta filia a las manitas, a los juegos en primera persona en los que hay mucha manita de por medio. Está loco, ¿eh? Eso me mola. Pero me ha rayado mucho. Yo no sé si va en... O sea, si el lore es así, porque yo no he visto la segunda, pero cuando llegan con metralletas, lanzacohetes y todo ese rollo, he dicho... Ya me parecía un Far Cry resquineado y cuando he visto eso he dicho... Tú, Carlos, el día que tengas un mago al lado, vas a flipar, ¿eh? Se te van a caer los huevos al suelo. Siempre me ha gustado mucho, ¿sabes? El rollo... ¿Qué dice una carta? Exactamente. Pero yo que sé, si lo hubiesen centrado más, yo que sé, ¿no? En un rollo aventura gráfica indagando en el lore, ¿no? En la magia y en la conexión con la naturaleza. Venga, habrá con el árbol madre y tirarte ahí una hora y otra hora. La gente se quedaría frita ahí con la mierda de la aventura gráfica. Sí, pero están... Miren, 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 mezclando la cola, ¿no? Con los seres vivos y no sé qué. Eso es. Si se hubiesen centrado en eso... Ahora mismo están muy de moda las aventuras gráficas. Están ahí al límite. Creía que ibas a decir las colas. O sea, el Battle Royale ha pegado el bajón para que ahora las aventuras gráficas peguen el repunte. Eso, todos los analistas están de acuerdo. Sí, todos. Además has leído a todos los que hay en el mundo, básicamente, y están... A todos los que han despedido de Telltale Games. A todos. A los de... Pero eso, pero... Sí, lo único bueno fue el Prince of Persia ese scroll lateral. Eso es lo que iba a decir. O sea, ya por concluir, por lo que estoy viendo, Buffet, ¿no? ¿En galleta? Yo me quedo con eso y con el baile, exactamente. O sea, lo que viene a ser Buffet, vinagre, más todavía, ¿no? Decisión inteligente. A la Star Wars le tengo unas ganas tremendas. Y ya está. O sea, más allá de eso tal. Un poco más. Vale. ¿Te invito? Yo igual, estoy con Manu. Yo me apetece el de Star Wars. Lo demás me la suda bastante. Y bueno, Lázaro lo mismo, ¿no? Y ya está, ¿no? A ver, no solo que me apetezca jugar al Star Wars, sino me parece entre... No sé, si no es lo más acojonante que se ha visto en los últimos Showcase, se queda, para mí, se queda cerca. Más que el Pratmata, bueno, ahora hablaremos del Pratmata, pero... Hombre. La vida de broma, Lázaro. A mí me ha parecido la polla, tío. No sé si me la habrán colado o no. Ya veremos. Pero de primeras... Ojalá se ve así. Me han colado este y el Pandora. Lo digo así, claro. Y a mí los has inscrito y decir que dentro de su... Me iba a decir... Me he colado en el Pandora por el Pandero, ¿eh? Pero tampoco es verdad. Está guay que el juego este de Pandora lo saque Ubisoft. Después de estar dos semanitas ahí en la tienda va a ser abaratar. Hay que abaratar al avatar, ¿no? Lo han puesto en el chat ya, ¿eh? La coña esa. Sí, hostia. Lo he visto. Es recurrente. Esa sale siempre. Vale, bien, hombre, bien. Pues nada, lo sentimos por Ubisoft. O sea, que no... Como que Sony no le va a comprar. Lo sentimos por Ubisoft. No le van a comprar. Fin. Siguiente. Capcom Showcase. ¿Qué os pareció? No, este es bueno. Cuidado. Este es bueno. Venga, galleta, que te veo moviéndote. Así te quedas un poquito quieto. ¿Qué te pareció? A mí hay algunos que me interesan mucho. El Ghost Trick. Ya sabéis, ese juego en el que eres un detective fantasma. Y tienes que... No con las manitas en este caso, pero con el éter. No faltaba. Es el nuevo. Es el nuevo. Sí. Sí, sí, sí. Pues tienes que interactuar con el entorno y demás. Y descubrir un poco qué ha pasado, dónde ha pasado y en las escenas del crimen y tal. A mí eso me llama la atención. A mí me mola porque tiene su toque de puzzle. Mola que te pregunte por la este y te empiezas a analizarte los juegos. Ah, vale, vale. Sí. Pues mira, en este caso, no sé si he visto, te soy sincero, y creo que no, aunque me des media hora, no recuerdo si he visto el evento o los vídeos directamente de los juegos. Si lo más triste es que te creo. Sí, te creo perfectamente. Si yo creo que no sabes ni lo que te acabas de comer. No. Me parece bien. Tengo otro aquí delante para recordarme. Pero si no, no me recordaría. Pero no, no, no. De verdad, no me acuerdo si he visto present. Sé que he visto a unos japoneses al final, ¿no? No, japoneses no. Bueno, eso es al final del mundo. No sé. No lo tengo claro. Ah, no, que era un anuncio de Samsung. Está fatal. ¿Lazalín? Me dio un poco igual porque sorpresas pocas, ¿no? Sí. Yo creo. Sí. Hasta la habían reventado ya por ahí danzando. Claro. O sea, estaba todo visto y... Sí. No sé. Y lo que estaba esperando de Capcom, ya lo tenía ahí en la consola, que era el Street Fighter, así que estaba un poco igual. Pero Dragon's Dogma ya se vio, Pragmata no fue nada. Bueno, ahí es donde hay que indagar más, pero bueno. Cómo mola el hombre este, que parece un muñeco de José Luis Moreno, ¿eh? Pero totalmente. ¡Guau, qué lindo! Es un músico de jazz trasnochao. Lo triste de Suta Kumi es que tiene 52 años y parece que tiene 87. Ya, chaval. Es un títere. Tiene cuerdas ahí detrás. Lo contrario de todos los japoneses, que parece que tiene 20 años menos, es que tiene 20 años más. Es que da la sensación de que se van a cortar la cuerda y se va a quedar, pues, como Gostry, pero de igual, está igual. Ahí, para abajo. Es Gostry, este. Joder, Gostry. Vinagre, ¿qué te pareció el Showcase? Bueno, como ha dicho un poco Lázaro, o sea, sorpresas las justas, tirando a cero. Pero el ritmo del evento es mucho mejor del de WI, claro. Mucho más corto a nadarano. Sí. La charla. Bien. ¿Frimito? Bien. A mí me pareció. Bien. Bien. Bien para que le empezara. Bien para que le empezara. Lo han dos bien seguidos. Yo, por ejemplo, el tercer bien. Yo, por ejemplo, claro, como no estoy tan al tanto de estas cosas, digo, pues, a mí fueron algunas sorpresas. Digo, ah, esto, mira, no me esperaba nada, con lo cual era todo sorpresivo. Es que es súper agradecido. O sea, se ve traga. Unas mierdas en la tele, tío, pero dejándolo. Joder, chaval. Madre mía. En fin. Venga, uno por uno, rápidamente. Bueno, el tema Exoprimal con el cross este que hicieron, Nazarine, ¿qué te pareció con Steve Fighter? A mí esto me va a gustar. Si yo ya conozco mis... Y te pregunto de manera más concreta, ¿qué te parece la skin de Gile o de Gile? Eso me hace un poco feo, eso. Es un poco... Sí, a mí me moló bastante el diseño. O sea, me la suda. Como Tetris crossover con Street Fighter. Eso es como... Bueno, en fin. O sea, que te da buena pinta. Tiene buena pinta. Lo de las skins me da un poco igual. A ver, esto va a ser una fantasía cooperativa de beberte siete cervezas y hacer el payaso ahí un rato. Esto es lo que es, está claro. ¿Esto a ti te va a encantar, Lázaro? Sí, a mí me mola. A mí me mola, yo lo tengo clarísimo. Yo sé que no lo compartís, pero a mí esta mierda... A mí este estilo de looter shooter y tal con colegas también me gusta. De hecho, cuando estaba viendo el vídeo, todo el rato me acordaba de ti, porque sabía, o sea, quiero decir... De ti y de tu puta madre. Porque digo, este es el típico que Lázaro, aún viendo qué es lo que es, lo que fuera, pero que se va... Pero no sé, y eso que a mí me gusta mucho la hipertrofia ahí de tantos enemigos en pantalla, ya lo sabéis, pero no sé. Eso de dispararle a la boca del dinosaurio, como se ha visto antes, que se quede... No sé, o sea... Falta de animaciones, quizás, ¿no? No era realista. No crees que era realista. Eso es. Me gustaría un poquito más de respuesta a los impactos. Más rollo Pokémon, ¿no? Que fueran así animales. Más rollo Vampire Survivors. Este es el primo de... que está esperando a que le tiren la falda, ¿eh? Está ahí en la barrera. Ahí colocado. Con el pelo la mío ese, ¿eh? En el caso de llaves. Madre mía. Este sí que no sabe si llevarlo al cole o al incerso, ¿sabes? A dónde llevarlo. Mira, ¿sabes si es peluca? Haces así primero ahí. Joder. Open meta, ¿sabes? Esto me he perdido. Primito, ¿qué te parece esto? A mí esto no me gusta. No lo entiendo. Yo, o sea, algo futurista con dinosaurios pegando tiros es que no me entra en mi cabeza. Le faltaba una mano de cartas ahí de dispara ahora. Un poco así ya. Cuando le des ideas que te meten cartas un mazo, pero vamos, en tres segundos, ¿eh? O sea, no me llama la atención. Cuando probé la demo, cuando caían las cascadas de dinosaurios, es decir que resultaba bastante acojonante. Sinceramente. Y que ibas a decir acogedor, tío. Te imagino así con los dinosaurios, ¿eh? ¡Qué bonito! Podría ser, podría ser. No, no, eso me molaba, ¿eh? Porque ahí ya en la de Dios, pero a mí estos juegos me la pelan bastante. ¿Vinagre? A ver, yo comprarme no lo voy a comprar, pero como sale en Green Pass, me parece, lo probaré un poco. Pero no me atrae, o sea, directamente así no me atrae demasiado, pero bueno, pero probaré. Sí, es que este estilo es un poquito meh. A ver, Kostrick, a ver, que ya se está hablando un rato, Galleta. Prosigue. Pues yo jugué a uno, no sé si hay varios, yo jugué a uno en la 3D. De hecho es el mismo. No, no me digas. ¿Es remake, es remake o qué? Joder, macho. ¿Es el mismo juego? Hostia, me acabas de partir el arma. No. Joder. Pues ya no tengo nada más que hablar, serio. Si quieres me puedo ir. Se pone a llorar, ¿eh? Ahí se quita las gafas. Pues me da mucha fe. Yo pensaba que era algo nuevo. Pues nada, pues entonces no me interesa. Tenía toda la pinta de ser una cosa totalmente nueva, vamos. Es guapísimo esto. O sea, fue guapísimo en su día y seguro que para que no lo hayas jugado... Y el Pac-Man, el Pac-Man en 82 fue la hostia, tío. Y del 83 y del 83 también. A mí este juego me mola. Joder, mola bastante. Pero de verdad que es un remake, ¿no? Otra vez. ¿Cuántas veces te lo crees? Es que no me lo puedo creer, ¿eh? Es que no me lo... O sea, más fácil. Yo esto lo tenía ya casi reservado, apalabrado con el del game de la esquina. O sea... Qué maravilla. Casi reservado. Bueno, pues para quien no lo haya jugado, jugarlo porque es un pedazo de juego. Estaba a tres días de reservarlo, aproximadamente. Mira, mira, el flexo ahí, referencia a Pixar... Está genial, de verdad. Yo, mira, está... ¡Vinagre! A ver si se calla ya este una puta vez. Yo este sí que tengo ganas porque no lo juguen de ese en su día. Lo que no sé qué tal se jugará es si la pantalla táctil... Porque había cosas que estaban muy pensadas para la pantalla táctil. Pero bueno, tiene buena pinta gráficamente... Pero si la Switch tiene pantalla táctil, Manu. Sí, pero yo no lo voy a jugar a la Switch. Ah, ¿tú lo vas a jugar en tele? Claro. Pues entonces será con las manitas, como en la gota. No, pero vamos, que me apetece jugar. No será día uno, pero lo jugaré. Sí, con el interés y las ganas que demuestran tus palabras. Madre mía. Primito, tengo curiosidad por... Yo no lo conocía. A ver, me parece curiosete. Puzzlecitos y tal. Bueno, podría estar bien. Puzzlecitos. Lo hice con tal de... Puzzlecitos para el que le guste. Bueno, le podría dar un tiento. No lo voy a hacer, pero... Es sincero. Joder, macho. En fin. Venga, continúa, primito. Dragons Dogma 2. ¿Este qué? A este sí le tengo ganas. ¿No juegas uno? ¿Ves eso cómo cambia el tono de... No me había dejado decir que Ghost Trick yo lo probé en la DS en su día y ya me pareció una puta mierda, con lo cual no pienso tocar este ni con un palo, tío. Es sorpresa, ¿eh? Lo siento. ¿Has visto? Nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. Correcto. A ver, continúa, primito. Después de la intervención de tu querido. Que sí, yo ya a este sí le tengo ganas. No jugué alguno y lo que he visto, sé que me va a molar. Es un tipo de juego que me va a flipar bastante. Este sí, ¿no? Sí. ¿Y lo de primera o tercera persona? ¿Tercera? Este es tercera. Sí, no, claro. Omnisciente. Omnisciente porque hay casos como en la cinemática que... No, pero... Que sí, sí, yo en tercera persona compro prácticamente todo. Exceptuando a... Yo no sé por qué tienen la manía de meter los personajes con caras felinas que es que quedan como el culo. Sí. Por la furra, tío. Una cosa bastante fea. Por los furros. Bueno, yo no me follaba eso, ¿eh? Felinas, los furros, los cafayos. En fin. Joder. No, pero sí. O sea, seguro la historia mola. El combate tiene pinta. O sea, lo de los peones, como no juega al primero, no lo tengo muy claro. Lo de chocar me parece una mierda increíble. Pero bueno, sí. Este sí lo voy a meter mano, seguro. ¿Vinagre? A mí este sí que me atrae. Y eso que, bueno, como Jaime tampoco jugó al primero, lo tengo ahí pendiente. Pero técnicamente este bastante potente. No sé si al nivel de Final Fantasy XVI, porque tiene una estética similar. Pero ahí le anda. Y sí, es un juego que... Aunque es el típico juego que le tienes que echar muchísimas horas y eso me echa un poco para atrás. Pero bueno. Pues sí. Pero tiene buena pinta. En este caso, sí. Medio año voy a estar yo con esto. Pero solo para instalarlo. Para el tutorial, ¿eh? Pues yo no lo jugué en su día, pero jugué después a... ¿Nadie ha jugado a este juego? No, no, no. Escucha que sí. Ni jugué primero, pero poco. Pero sí lo jugué. Lo he jugado, pero no de lanzamiento. Jugué a esta reedición que hicieron en Dark Arisen con la expansión. Un poquito... Un par de frames más que le metieron y demás. Era la versión buena, tío. Que por cierto, ahora está como a 4 o 5 euros en Steam. O sea, que no lo haya jugado primero. Desde hace 3 años, por lo menos. Total. Y a mí me moló mucho. Me molan muchísimo las magias. O sea, visualmente era muy espectacular. El tema de poder subirte tipo monito a los enemigos, ¿no? Como te podés encaramar, tipo el de los colosos, el saldo de los colosos. Te podés encaramar a los enemigos y trepar por ellos. Eso me molaba mucho. Y el tema de los companions, de los coleguitas, también estaba muy currado. Pero lo que más me jodió del juego, o lo único que me jodió, porque me gustó muchísimo, es que hay que hacer mucho backtracking y es un coñazo. O sea, porque tienes que andar un montón y te enredas con combate. Y eso se hacía un poquito pesadete. O sea, había mucho Regenade en ese sentido. Pero bueno... El contrato de combate en una acción RPG es una putada, tío. No, pero os lo digo en serio. No por mi gusto en particular. Con otra gente que le mola también el género, lo comentábamos. Que se hacía un poco pesado. Más allá de las primeras horas. Pero eso sí que le tengo muchas ganas. De hecho, me dio mucho coraje cuando salió el Dragon 2 más online, que solo se quedó en Asia. Y me jodió porque yo querría que lo hubiesen traído a Asia. Lo malo que este, esta segunda parte no tiene fecha, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Creo que no. A saber cuándo va a sacar. Como el deep down va a ser. Como el plan mata. Ya. Cuidado. Lazarín, Dragon Dogma. Pues bien, pero meh. O sea, va a estar guay. El primero me gustó mucho y tal, pero el tema de los peones me tira un poco para atrás. No me molaba. Lo iba a preguntar antes, tanto a ti como al Galleta, que hubieras preferido mil veces este tema multi, ¿no? Pero vamos, eso sí. Definitamente. O sea, no entiendo por qué no lo han hecho. Pues para gente como yo. No, pero también puede darles la opción. O sea, si tienen un desarrollo, unas mecánicas de juego, en las que involucras a dos o tres jugadores, o cuatro, los que sean, coño, pues permite el juego cooperativo. O sea, si lo tienes preparado para hacerlo. Yo prefiero... Porque el combate de este juego era, verdad, no sé lo que tú piensas, Lazar, pero el combate era muy divertido. O sea, que incluso metiéndole cooperativo sería bastante guapo, la verdad. Pero bueno. Bueno, afortunadamente nos la ahorramos. Ya está. Bueno, que con la opción está bien. Me encanta ser. O sea, ¿no os habría gustado? Pues jodéis, porque no lo me he pensado. No, yo aquí estoy con Sergio. Yo prefiero que sea single player. Y ya está. Ya para estar. Eso es. Eso sí hay que decir que técnicamente está bien, pero yo creo que va a estar un peldaño por detrás de Final Fantasy XII. Sin duda. Sin duda. Es mi opinión, también lo creo. Y yo creo que tampoco han puesto fecha de lanzamiento, porque han dicho, a ver qué hacen estos The Square, que se va a parecer mucho esto. Y luego ya vemos. Luego ya veremos, ¿no? Pero ambos aún así pintan bien, la verdad. Sí. O sea, pinta bastante bien. Siguiente. Ya terminando esto más rapidito. El Apollo Justice, el Ace Attorney Trilogy. Bueno, eso al fin y al cabo, pues, recopilatorio. Que a mí, por cierto, rápidamente. A mí me mola la saga. Lazarín, ¿te la suda? Súper me la suda. Galleta sí, más o menos, pero tampoco tal. Sí, sí, sí. Primo, ¿no sabes...? No sé de qué es eso. Yo solo veía gente señalando todo el rato. La mitad del gameplay es eso, ¿eh, Jaime? O sea, si no te mola eso, no te va a molar el juego. No hay objection. ¿Me lo podéis explicar un poco de qué va? Pues abogados, abogados y tú... Es una aventura de investigación. Es un poco visual novel, ¿no? Es un poco visual novel de abogados. Tienes que linkar los argumentos y las pistas que tú tengas con el tema de la acusación y todo eso. Entonces tienes que saber, ah, está hablando de la hora del crimen. Pues si esto va por aquí... A mí me mola. A mí me parece muy chulo. A mí me mola. Es más meme que juego, ¿eh? También me mola. Sí, correcto. Estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho en esto del galleta. Es un poco preocupante. En fin, ¿qué te iba a decir? Vinagre. A mí me encanta esta saga. O sea, que va a caer. Porque los tres primeros... Olen las gaunas, ¿eh? La primera alabanza en una hora veintiún minutos de Manu Sagratio. Sí, sí, sí. Y es que iba para un juego que me la suda. Esa es la gracia. Bueno, eso es verdad, es verdad. No, en serio, me encanta la saga. Jugaba los tres primeros en Game Boy Advance, traducidos en DS y en el remake. Y ahora estos también me lo voy a jugar. Muy bien, así me gusta. Lo que viene a ser un friki de manual, básicamente. Muy bien, hombre. De Manuel. Y ya terminando. Vamos con, para mí, una de las sorpresas que tengo una curiosidad por ver más, que de hecho me quedé con las ganas, Path of the Gods, que es que es un... Eso, pero se vio el mismo tráiler, ¿no? El mismo tráiler. Por eso me quedé con las ganas y dije, joder, ya pueden haber metido gameplay aquí o algo así, pero me llama bastante, Lazarín. Es que es un hack and slash, en teoría. Sí, pero también tiene un poco peón, ¿no? También es una cosa muy rara, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo cual yo celebro. ¿Sabes cómo están las cosas? Sí, eso sí, pero bueno. Yo tengo mis reservitas. Yo todavía no me... No te mojas, ¿no? No, 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 no me mojo, tío. ¿Y el galleta? Sí, se moja, pero a ver. Yo creo que si te gusta este juego, cuando te pasan el té psicológico, saltan algunas alarmas. No te digo cuáles, porque tampoco quiero insultar, pero tienes que estar un poco... No sé, yo lo veo... No termino de... ¿Sabes? Y eso es que a mí las cosas raras me suelen gustar, ¿sabes? Ya por... Porque sí, porque digo raro, pues venga, un poquito de... Pero es que no... Es como... ¿Ves? El calidoscopio ahí, después los bichos con la lengua afuera. Me encanta. A mí estéticamente me parece la polla. Que si hubiese, aun habiendo nacido en la misma pedanía japonesa del creador, no empatizaría con lo que estoy viendo ahora. Pues ya hay compro bastante, pero además se nota que ha metido pasta. O sea, en lugar de ser un juego indie de mierda, se ve que es un juego de Capcom doble A bastante bonito. Por lo menos se le ven que ha metido algo de pasta. Me parece acojonante. Eso sí, ¿verdad? A mí también. ¿Primito? A mí sí me llama la atención. Sí, me parece. La estética está guay. Te veo jugando los de Iguan, vamos. No veo solo. Joder, tampoco me... Pues sí, mola y yo qué sé. Ahora, día uno no, porque no sé y de gastarme 80, 70 pavos, pero sí. Aunque miraré a ver qué se ve más, porque a lo mejor no me llama tanto la atención. O sea, no te dejes intimidar por el galleta, tío. O sea, es que de verdad... No, 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 no me intimidar, coño, pero yo qué sé. Es un infraser que está ahí. No sé lo que está haciendo la atención, pero bueno. Yo tampoco. Aprendiendo, aprendiendo. ¿Vinagre? A mí, salvando muchísimo las distancias, fíjate que me recuerda un poco a... Me recuerda un poco a Alkena, fíjate, lo que te voy a decir, un poco a una versión oscura de Alkena, por los espíritus, por la habitación más así de Japón feudal y tal. Y también un poco a Animusa, fíjate, me da un toque a... Hombre, es que yo creía que al principio que era Onimusa, pero cuando vi esto dije que esto no es Onimusa ni de coña, también te digo. Pero, y como encima va a salir en Game Pass, o sea, que lo voy a probar seguro, pues sí que, vamos, es un juego que tengo en el punto de mirar. Muy bien, a mí me parece bastante osado. Y, pero, como ya hablamos de él en el programa anterior, pues eso. Y para terminar, Lazarín, Pragmata, o Pragmata, que no sé cómo se pronuncia. ¿Qué te parece esto? ¿Después de cuántos años han pasado? ¿Tres? ¿O algo así? ¿Los cuantos? Sí, por ahí. Un gifiso, perdón. Un solo gifiso. Cuidado. Pero, lo único que voy a decir con respecto a este juego, que me hizo mucha gracia. ¿Han pedido perdón? Porque se ha retrasado. Yo ni me acordaba de este juego. Me ha hecho mucha gracia. Nadie ha dicho, hostia, que tendríamos que decir algo, ¿no? Es como, lo siento, y todo el mundo, no, no, tranquilo. Si quieres ni lo saques, pero bueno. Pues un poco así, ¿eh? Nazarín. Yo sigo un poco como cuando se presentó la primera vez. No sé qué cojones es esto. Pero bueno, aquí hay un poquito, bueno, no sé si gameplay o se lo han inventado un poco. Se rumorea, ojo, que es noticia de última hora. No, de última hora. Que en Capcom hay uno que sabe un poco de qué va. Pero ahí, o sea, combates con espadas, es una cosa, no lo sé, tío. No sé lo que va a ser. O sea, parece bonito, pero no sé si es todo inventado. O sea, es que esto es un poco fantasía. Ya veremos en qué queda, pero vamos. Un poco bastante, pero bueno. ¿Vinagre? Pero bastante. Esto huele a Deep Down 2. O sea, estos juegos que se anuncian al principio de la generación, van ahí y desaparecen. Ojalá no, pero me huele que sí. Pues puede ser. ¿Primito? Pues ojalá sí, porque a mí esto no me llama nada. Es que yo hay cosas que a lo mejor mi cabeza no... Que haya una niña ahí con poderes, pegando palazos. Sí, es que no sé qué es tampoco. Nunca ha habido niños con poderes en juego, la verdad. No, coño, pero a las paldas de un tío ahí, no sé. Un poco Kojima wannabe. Sí, es un poco... Sí, es un poco Kojima. Es el bebé de Death Stranding, ¿no? Que ha crecido. Ya creció y se te encaraman la espalda en vez de ir por acá. Un niño Lapa, oye. No sé, a mí como es futurista y tal, más o menos me llama. Lo que pasa es que como no sabes ni de qué cojones va, pues dentro de cuatro años, cuando veamos el primer tele de verdad, pues a lo mejor... Si no es eso, hemos visto alguien pegar tiros y dar hostias. Que dices, bueno, por lo menos algo hemos visto. Que el otro no había ya por dónde cogerlo. Era como, ¿qué hace este señor aquí en medio de la ciudad? Y no sé. Sí, un poco así, pero bueno. Bueno, que oye, vamos ahora, terminando esto, vamos con Hideo Kojima y las declaraciones estas de que a todas hostas le gustaría irse al espacio y crear juegos allí. Yo no sé si es que a este últimamente le falta oxígeno o algo, porque no me entiendo muy bien. O sea, es que no sé si... Es para que me lo expliquéis. O sea, a mí Kojima, muy bien. O sea, me puede gustar más o menos a alguno de sus juegos, pero va muy bien. Y además me caen, me caen bastante simpáticos. El caso es que, explicadme qué ganas creando un juego en el espacio, que no puedas hacer aquí. O sea, ¿por qué tienes que crear un juego en el espacio? ¿Cuál es la verdad? Porque la pete se ha salido a dar una vuelta, hombre. Sobre todo porque puedes hacer los juegos mucho más grandes, por el espacio de almacenamiento. Joder, estoy malo, pero... Se han cancelado programas por menos, eh. Es malo de cojones este, la salida, madre mía. Ha doliado. Danos unos segundos para que no se compren. Nada, nada, recuperaos. A ver, ha cambiado algo. Antes hacía juegos de espacio y ahora en el espacio, eh. Cuidado. Este es buenísimo, eh. Le ha pegado, está contra Mike Tyson, le anda una hostia, está el cao y de repente esto, ¡Juaca! Y le ha pegado una hostia, le ha tumbado, eh. Esto es parry, esto es parry. Ya no saco nada más. Ahí se va a quedar. Yo que tú, Lázaro, me iba. Has quedado muy bien, ya te puedo decir. Pues no lo descartes, que me estoy meando. Pues mira, queda bien. Prendí que te parece y te pira a samear. Venga, vale. Y ya está. Este hombre está perdiendo el norte. O sea, está totalmente, está loco. Está loco. A mí me perdió ya con el tráiler aquel del director Scott de Death Stranding, que le quería destrangular, le quería yo. Esto ya es, no sé, yo ya no espero nada bueno de este hombre. O sea, ya que haga lo que quiera. Pero a mí me da igual. Muy bien. Pero no lo dejo a mear, ¿no? Me parece correcto. Correcto. Primito. Yo estoy con Lázaro. Se está perdiendo la cabeza totalmente. Yo no, no, o sea, porque es que pienso, digo, a lo mejor quiere algo de notoriedad, pero, joder, ya bastante, o sea, es una eminencia. Yo es que no entiendo qué necesidad tiene de decir esta chorrada. No me pega que Kojima sea una persona que requiera mucha atención. No. Yo no lo conozco personalmente, pero no tiene pinta. No sé, pero yo no lo entiendo. Yo ahí, por ejemplo, sí recuerdo lo que dice Aureal, que tiene que tenerle a alguien detrás que diga que pare. Por ahí, por ahí. Deja, Gideo, deja de decir tontería. Vete ya, que estás borracho. Vete a dormir. Joder, en este caso es que sinceramente no entiendo. ¿Qué tiene que ver en crear un juego aquí? O sea, que tiene más inspiración ahí viendo la nada ahí. No lo entiendo. Hombre, la nada era desde Stranding ya, o sea, que... También la verdad. Joder. No lo sé. Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Es que no puedo decir nada mal. Correcto. ¿Vinagre? A Kojima ya le conocemos todo, que es un tío peculiar, es poco, ¿no? Tiene sus movidas, tiene sus cosas que se le pasan por la cabeza. A veces las plasman los juegos y a veces las le pasa y las dice en declaraciones a un periodista. No sé. Tampoco le tomaría a mí en serio eso. Sí, es un poco... Vamos, Elon, que me lleves a la luna, que me quiero dar un viaje que, bueno, se me aburra aquí en la tierra, pues mándame para allá y a tomar por el culo. En fin. ¿Galleta? A mí me encanta. A mí yo... Las cosas que hace y dice Kojima no las puede hacer ni decir nadie. Entonces por eso me mola que él lo haga, básicamente. Y después yo creo que es un rollo ET. Yo creo que él quiere volver a casa y por ahí va... Claro. Además él es amante del cine. Yo creo que es una referencia al film de Spielberg. Pero bueno. Está bien que no... Eso está muy cogido con... No estoy en su cabeza. Eso es muy fumada de Kojima ya. Eso es contrafumada, en este caso sí. Joder, macho. Madre mía. Te has perdido una patochada de explicación, Lázaro, del galleta que flipas, tío. Pero bueno, bien. Yo creo que se la acabas de inventar. Mucho mejor. Hombre, claro. Después de estar diciendo que Kojima es extraterrestre. Hostia, que bien, ¿eh? Regreso a la semilla de Alejo Carpentier. Relato. Es lo mismo, pero bueno. Más Spielberg y Ete. Pero es eso, en esencia. Madre mía. Madre mía. Muy bien, muy bien. Pues me alegro bastante de haberme perdido, ¿eh? Correcto. Estoy bastante contento con la decisión. De hecho, te podías ir otra vez, ¿eh? Porque... Madre mía. Qué maravilla. En fin. Yo creo que se le ha ido la pelota. Y poco más. Que oye, vamos con los gameplays, ¿no? Venga, Lázaro. Esto es lo bueno del programa, gente. Quedaros, quedaros. Que ahora viene lo bueno. Uy, madre mía. Lo que hay aquí. Ve preparando el vídeo que la soltamos. Para que luego digáis, macho, que no me lo curro, ¿eh? Vamos primero. Sergio, perdón. ¿Sabes una cosa que se me ha ocurrido que sería súper graciosa? Lo que pasa es que no lo vamos a hacer porque requiere muchísimo trabajo y, en fin. Estaría genial coger todos los trailers que has ido seleccionando, porque lo selecciona Sergio, por si no lo sabéis, gente. Todos los trailers que has ido seleccionando y ver la nota media de Metacritic. Yo digo que de 30, de 30, incluso la mitad no habrán ni salido. Estoy seguro. Eso te iba a decir. La mitad ni asociada. Eres muy optimista. Pero si le preguntase a Sergio la nota, va a ser como el Lice of Pit, tío. Un 6 y medio. Un 7 y medio. Un 6 y medio. Claro, todo igual. Un 6 y medio. Y ya está. Que vamos con Unholy. Vinagre. Venga, que te pega más este. ¿Qué te parece? Este me ha hecho muchísima gracia el momento del tirachinas mágico ese. Eléctrico, ¿eh? Dentro de un rato ya verás casi con el tirachinas. No sé. Este es, bueno, el típico juego de terror. No sé si el estudio es muy grande o muy pequeño, pero... Yo creo que está por... Este es cheno y debe tener como en 3 o 4 personas. Tirachinas. Ahí va. Joder. No sé. No. Para mí, ni fan. Como es miedo, yo siempre hay que comprar. Lazarin, tu opinión que puede ser bueno. A mí no me ha parecido el típico juego de terror. Eso es verdad. Tiene ahí como cosas de Resident Evil. Ahí con los objetitos. Luego en primera persona. Luego las armas. Un poco ahí... No me gusta. Hay que decirlo. Pero no está mal. Es Beyond 6,5. Lo ves. Yo creo que de las mierdas de terror en primera persona que nos hemos comido... Sí, eso puede ser. Es el mejor. Stop. Jolín. Opino igual. Jolín. Yo con este a Cibeles. Esto me parece la polla, lo digo de verdad. Me parece que tiene un glamour. Sobre todo cuando se ven los edificios esos que parecen de la M40. Lo que están ahí pegados y tal. Pues salen ahí a saco con ellos. El de Saga Medelux, tío. Mira. Porque Javier, ¿no? Porque Javier va a hacer... A ver, primito. A mí los juegos de terror no me gustan y esto no me... Ya va a casa. No... No se toma todo el culo. No, no. A ver. Es que nos está viendo un gameplay que estaba por ahí de una demo que tenían. Y la vieja esta que se le salen los ojos. El tirachinas eléctrico. La secta esta por ahí. No sé. Todo ingrediente de puta madre. Sinceramente lo que está diciendo. A mí cada vez me convence más de sí total. ¿A que sí? A Cayeta. Muy Bloomberg Team, ¿no? Muy... ¿No? De ese rollete del pasado, el presente. Quitándolo del tirachinas atrapasueños ese raro, ¿verdad? Que ahí se le... Porque para qué decir... En este caso, que más quisiera Bloomberg Team tener en sus juegos gráficos como los que se muestran aquí. Como era, Memorian era el que hicieron esta gente. ¿Cómo? Lo del Bloomberg, los de Bloomberg. Sí, eso es el canal de noticias. También, que se les da eso. Saben mucho de... Memorian porque te mataban. Sí, desde ahí, me morían. Alguien seguro que lo pone Brother Team. Brother Team era, que se me ha ido la cabeza. Del Brother Team. Pero nada, si... Sí, Sergio, si es que lo pones para que... Es que yo ya no sé qué quieres de nosotros. Es que ya no... Ni a mí se me ocurre nada nuevo que decirte de estas mierdas, tío. Es como, déjanos en paz, coño. O sea... ¡Tú oscuro todo! ¡Ay, qué cabrones sois en el chat, eh! Yo te digo, y porque no han puesto The Mandalorian. Que si no, lo cuentan también. Hombre, ya ves. Que, yo te digo, a mí yo estoy a muerte con este. Siguiente. A ver si lo puedo pronunciar. Thigny, All Guns, Blazing. Yo aquí... Aquí a saco. Aquí, aquí a saco. Lazarín. Es que me ha costado encontrarlo, eh. Creía que se lo había inventado. Un poco sí, eh. Un poco sí, pero... Yo aquí entro, hombre. Joder, a ver si es verdad que vuelve la Konami ahí de hacer shooters y se deja de oso. Pero si no lo hace Konami... Bueno, ya, pero algo a poner el nombre, por lo menos. Yo qué sé. Vamos a saltarnos la intro, que es una putísima mierda, que no interesa absolutamente a nadie. Bueno, ahí esperamos a los disparitos. Hay tres segundos de disparo. Efectivamente, hay por ahí. Bueno, más que de sobra. Vamos a los disparitos. Por aquí. Yo de esto he visto un gameplay contra un jefe. ¿Ah, sí? Eso bien, joder. Joder, ya. ¿Eres un insider de esos o qué? Un insípider. No, no, pero lo que pasa es que lo he buscado y en Google aparecía. ¿Qué te parece, primito? A mí sí me ha gustado. ¿Ves? Me tira esto. ¿Cómo me gusta? Dice, no soy mucho de jugar a estos tipos de shooters, pero bonito, mola así el rollo 3D y demás. Y la galleta, como sería, como pensando, si no lo vas a jugar en tu puta vida, tío. También es cierto, ¿sabes? Hombre, si lo regalan, sí, sí le daré. Pero gastar el dinero en esto, ¿no? Pero si no, ni con un palito. Vaya, vaya, tío. No, con un palo, o sea, hombre, sí, con un palito, sí. Vinagre. Un mando arcade. A mí, lo único que me echa un poco para atrás es que es un Twin Stick. No es un juego tipo Raiden. ¿En serio? Sí, es un Twin Stick. ¡No jodas! Entonces... Pasó de puta madre. No, si está arriba todo el rato. No, pero no... ¿No ves? Ahí lo ha girado. ¿Qué dices? No ha girado nada. Está borracho. Pero si además, si vas a la web, pone Twin Stick Shooter. ¿En serio? Es verdad que hace cosas raras. Pasó de puta madre, venga. Hasta luego. No te molas, ¿no? Puedes esquivar. Puedes esquivar en una dirección y apuntar en otra. Pero eso es lo que me echa un poco para atrás. Que no es un sustenable al uso. Así que bueno. Habrá que verlo. No sé. No sabía que queréis anti Twin Stick. No sé por qué. Un poco sí. No, pero... Que a mí los Twin Stick me gustan. Pero... Cuando me he hecho juego por primera vez... Pero un superclásico, tío. Claro. Cuando me he hecho juego por primera vez, me he hecho un superclásico. Claro. Y no lo es. Entonces, bueno. Eso es lo que quizás es un poco más... En fin. Ahora que... O sea, a ti Lazarín ya out, ¿no? Claro. He perdido el folleto, tal, ¿eh? Joder. Galleta. A mí me mola lo que se ve artísticamente y tal. Veo poca cosa en pantalla. Me gustaría... Veo muy vacío, ¿no? Como la acción y tal. Me gustaría un poquito más de luces y rayos por ahí. Hay poco de disparo, es verdad. Marcadores ahí, ¿no? Con la puntuación. Es una epilesia. Exactamente. Numeritos. Cosas así. O sea, y supongo que eso ya lo irán metiendo y que están en desarrollo, ¿no? Pero no, artísticamente me flipa. Me parece muy bonito. Y además que, joder, que saquen juegos de estos que os gustan a vosotros, pues esto está bien. Otro que lo va a jugar. Me alegro por la mierda, pero me alegro por vosotros, hombre. Claro. Por mí y por todos mis compañeros, ¿no? Por una cosita así. Y el siguiente... Si a mí lo que se ve, se joder, mola mucho. Si a mí me mola, yo es fuera de coña. Me parece... No digo la polla, pero es extraño. Mola, pero es verdad que hay a lo mejor 8 o 10 juegos de estos que tienen mucha mejor pinta y que ya están de rebajas. O sea, bueno. Una cosa no quita la otra, la salida. Hay que darle un poco de aire al armario de vez en cuando. Me gusta la pizza de bacon y la prosciutto también. No hay problema. O sea, te comes las dos y ya está. Es un paralelismo perfecto. ¿A que sí? Efecto. Tal cual. Siguiente. Death Wish Enforcers. Este... Ojo, cuidado. Lazarín, te tengo que preguntar. ¿Qué te parece esto, tío? ¿Te parece...? Ay, me parece nada. Es que es un Sunset Riders muy soso. Pero sosísimo. ¿Te parece soso? Sí, tío. O sea, va como a un metro por hora andando. O sea, va como ahí... Salvo cuando salta. ¿No te pasa cuando salta? De repente, ¡foca! Sí, hay muchas cosas raras ahí. Y a nivel técnico, madre mía. Mira el fuego, mira el fuego. Ahí va, 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 va. Como era antaño, tío. Y además es un... Pero es una copia tan descarada de Sunset Riders que da un poco de vergüenzita ajena. De hecho, luego si avanzas el vídeo ves como van corriendo ahí por encima de las cabezas. Sí, y en moto también van, que es como si fuera el caballo de Sunset Riders y tal. Sí, sí, sí. A mí me parece esto bastante ridículo. O sea, me da un poco de vergüenzita. De verdad, tío. A mí me mola, tío. Ahora podemos jugar 4. The War 2 Blow en las granadas, tío. Como la dinamita de Sunset Riders. Es acojonante, tío. Y la animación de la muerte me encanta también. Está hecha de... Está guay porque, claro, estos han dicho, a ver, ¿a quién podemos plagiar y que no nos metan un palo? Dicen, mira, Konami ya no sabe ni dónde vive. Mira con esto. ¿Pero tú crees que si hacemos el casino con los dos balcones con el de Sunset Riders no se van a dar cuenta? No, hombre, no. No pongas a las bailarinas y tiramos. Y así han hecho. Yo lo veo ridículo, ¿eh? Lo veo... O sea, y a nivel gráfico es el pixel art más asqueroso visto en años. O sea, es... O sea, que tiene hasta la animación de cuando se quema el que lanza las bombas. Qué cara, tío. Qué puta cara. En fin. Calidad, chaval. Me mola cómo están en los cartuchos. Es un detalle, tío, a tener... Bueno, detallazo. Qué mía. Joder. Esto es basura. Para mí es basura. ¿Galleta? A mí me entra por los ojos, ¿vale? Me seduce lo que veo. Menos mal que ha dicho por los ojos, porque... Cuidado, ¿eh? Nada, nostalgia mal, nostalgia mal, ¿no? Es un poco resumen. Si es que siempre nos pones a uno de estos de todos contra el barrio, porque si no te explota la cabeza... Correcto. Y a veces, claro, que no sea un todos contra el barrio, sino que sea un shooter como Sunset Riders. Eso te iba a decir. Yo es que Sunset Riders no sé de qué estáis hablando, ¿eh? Ya, tío. Malo, malo. Es el de Insomnia, ¿no? El que hicieron antes de Spiderman, ¿no? Sí, sí, sí. A mí... A mí no sé si está de coña o en serio. Eso es malo. Es que es el punto. Es el punto. Es el punto. No voy ahí. Nada, no me llama. Y eso que es feo, ¿eh? Pero no me llama. No, por veras lo has admitido, ¿eh? Joder. Eso es importante. Primito. Estoy con partos... Todos contra el barrio, a mí seguro. Lo he dicho, pudo, con toda la gana. Lo he dicho, Lázaro. O sea, había visto un trailer y tal. No me había fijado tanto en el gameplay, pero es que es una copia descarada. Dicen en el chat homenaje. Sí, sí, claro. Debería ser un EFO mismo. Yo compro el tenaje. Tal cual. Vinagre. Yo estaba jugando esta tarde, antes del podcast, y es malo de cojones. Es muy malo. Claro, no. He jugado la primera fase y teniendo una detección de la colisión es mal, los sprites mal, el jefe final de la primera fase, Ron Genemy, en pelotas. A mí me mola que salga Charles Bronson ahí como personaje elegible. Y ese era Terminator. Y el Clint Eastwood. Pero, coño, pero es que se cae como el primer jefe de Sunset Riders, tío, en la misma postura. Es una copia mal hecha, ¿eh? Es una de las motos que son iguales que los caballos. Sí, sí, sí. Bueno, tienen ruedas. ¡Ah, caballo! Me quieres sonar ahora. Ahora te quieres sonar. ¿Te suena el caballo? Pues ya estaría. Y vamos a terminar con Exekiller, que este es el, teóricamente es el bueno. Lo dejo para el final. Este es el bueno. Este es el bueno. ¿En serio? Este es el bueno. Reconozcámoslo, los que no sean Sergio. ¿Quiénes habéis visto este tráiler sin darle para adelante? O sea, ¿os lo habéis tragado en tiempo real entero? Ni de coña. No, ni de coña. Yo tampoco. No he sufrido, no he sufrido. Sí, tú sí, joder. Este juego demuestra que con Unreal Engine 5 se pueden hacer juegos feos de cojones. Exacto. Yo siempre lo digo. Qué horror. Yo siempre lo digo eso. A mí, yo voy a muerte con este, me parece la polla. Bueno, bueno. Sinceramente. Porque vas a estar jugando 10 minutos y vas a morir porque vaya tostolazo, chaval. De lo mejor. Lazarin, hombre, di algo bonito de esto. ¿Qué voy a decir bonito? Si esto es una puta mierda. ¿Es el bueno, el fallout y el malo o qué es esto? Eso me gusta mucho. Es que es una cosa, o sea, vas en coche del Cyberpunk y luego sacas un revólver con cuatro putas balas. Que eso no existe. He leído que es retrofuturista. Ajá. Como Westworld, la serie. No la conocéis. Sí, bueno, sí. Los robotines, eso de Westworld también. Retrofuturista. Bueno, los robotines que en algún momento aparecen. Y aparecen en mí. Y sinceramente me parece el mejor diseño de revólver que he visto en ningún juego en la vida. O sea, que aparezca un revólver y el número en digital me parece la polla. Realmente. Ha jugado poco a Destiny, cabrón. Sinceramente. Hombre, pero eso lo pone así que jugarlo ya. Hombre, no hace ni balas. Voy a avanzar hasta que salen enemigos en algún momento. Hay un detalle, porque esto huele a prototipo de aquí a Lima. O sea, esto no sale hasta 2025, 2026 con suerte. Huele a por favor no salgas. También huele a cerrado y a puerto. Bueno, toma la caja de zapatos. Pero le he pillado un bug. Le he pillado un bug. Porque tú en un momento dado... Joder, una pre-alpha ha pillado un bug, no me jodas. He pillado un bug. He pillado un bug. Dame la estrellita de premio. Hay una cómoda dentro de una de las estancias en las que entra. Abre una cómoda y cuando vuelve a mirar, en vez de poner close cómoda, en inglés de ojo, pone open. Open de cómoda cuando ya está abierto. O sea, por encima de nada, a la vacía. Abre con los desarrolladores, porque si no, les hunden la vida. Esto ya se hundó, correcto. Púntaselo ya, porque si no... Si la interfaz está ahí pegada y ni existe, parate. Y bueno, es que no. Joder. Pero vamos, este año hemos tenido a Tommy Hart. Y ahora sí. Y luego, dentro de dos años, hagan esta mierda. No me jodas. Qué público tan... Es verdad. Qué público tan desagradecido que tengo. Mira, cipolla, ¿no? Cipolla, sí. Yo ya estaba leyendo. Esto es una puta mierda. Ahora compro. Con sabor a polla de naranja, tío. Mira el pulgarcillo que tiene ahí de maniquí. Joder. Apalusa, ¿eh? Una pelusa. Voy a ir montando una pelusa ahora. Y el coche. El ritmo es lento, gente, pero de pronto me recompensa algo. Con una historia de fondo. Yo acabo de jubilarme ya viendo esto. No me gusta el coche, tío. Yo no tengo nada de verlo. Esto es una puta mierda. Curradísimo el interior del coche. Me parece lo mejor que he visto en mi vida. Me parece un poco el coche fantástico. Sí, el coche, efectivamente. El coche fanático. Esto es una puta mierda infumable, tío. En fin, vamos ya. Un aplauso a Sergio por los gameplays. Gracias, hombre. Por tus gustos ahí buenos. Vamos. Qué calidad, chaval. Vamos con el solomillo, ¿no? Que aquí... Vamos a saco aquí con top de juegos donde aparecen dinosaurios. Top 5 de los que nos molan. Y luego vemos, para que no quedarnos aquí hasta mañana, el peor que hemos jugado en nuestra vida. Entonces vamos a empezar con, como ha dicho al principio, que no sé si estamos en directo, el galleta. Que va con lo justo y necesario. Va a empezar el galleta. Y luego... Venga, luego la zarín, el vinagre, el primito. Y yo me quedo para el final, más que nada, porque tengo... Yo tengo para aburrir. Me podéis pisar todo lo que queráis. Ah, no sé. Por cierto, la zarín, ¿tú tenías muchos? Por si no te dejo también para el final. No, no. Yo tengo cinco y una súper puta mierda. Vale. Que seguramente... O sea, que el orden... La tuya. Que el orden bien. Venga, galleta. Dale. Top 5. Voy con lo justo, pero es... O sea, es fino, fino. Incontestable. Incontestable. Exactamente. Incontestable. Incontestable, sin fisura. Todo... Todo lo... Mira, ahí se va, Sergio. Hombre. Voy a prestar mucha atención ahí. Hasta luego. Bueno, tengo que hacer un pequeño disclaimer. Bueno. En la nueva moda. En la moda de la temporada. Gracias, Aureal. Correcto. Si aquí, si en esta Santa Casa se ha dado por válido que los vampiros son animales... Correcto. Cuidado. Ve. Vuelo dragones. Vuelo dragones. Claro, yo entiendo que los dragones son dinosaurios. La madre que no sabía. No. Además, ese me parece muy burdo. La única diferencia es que echan fuego por la boca y no todos, de hecho. O sea que... Y ya se está a puntito de meter lagartos por poco, ¿eh? Mira, no he metido el gex por no tocar las pelotas. Imagínate, ¿eh? Me he cortado yo de eso. Mira, el siguiente es el rato del bóbel. Pero el gex valdría, porque es una salamanquesa, pero tú sabemos que las salamanquesas vienen de... Y los gorriones, los gorriones también, los dinosaurios en su día, claro. Fue mal tirado lo del dragón. Es algo gorriones, hay como gorriones. En fin. Es un dragón. ¿Veis? Es un ejemplo perfecto de a lo que me refiero. Es una cosa que queréis hacer lo que vosotros decís, trampéis, que en realidad no lo son. Pues ando, pero argumentalo bien. No es que un dragón es un tal mal hecho. Si no te vale... Putre y mal. Si no te vale, y esto lo sabrán la gente del chat, que tiene una cultura videojueguil como Dios manda, está la raza de los argonianos, que son medio reptilianos, como el Zuckerberg. Mira que vas a decir medio retrasado, tío. Exactamente, también. Y que también valdría. Los payasos del mundo del The Skulls. Pues ahí no hay argonianos, nianos. Ahí es como derroja. Los argonianos, gente, decía algo. Yo creo que los argonianos sí que entran bien, sin fisuras, vamos, de hecho. Estás enquistando ahí en tu... Total, total. Estoy cambiando el vídeo rápidamente. Lo mejor es que no hay en el juego. Mago, agra... Incontestable. El cuarto, este es muy evidente, ¿vale? Este yo sé que algunos lo habréis metido, o no, precisamente por lo evidente que es. Pero es el Lost World, el mundo perdido de recreativa. Que sé que antes había otro, pero este es el que yo jugué, pues por mi generación y por mi... En fin. Está apuntito meterlo, eh. Juega RAL, tipo House of Dede, pero aquí, con Dinosaur, vienen para ti. Tienes la misma animación de muerte del Exo Primal, como podéis ver. Está ahí, ahí, eh. Por ahí andan, eh. Tampoco ha habido mucha evolución al respecto. Y esta era la típica recreativa. Bueno, todos la conocéis, todas la sabéis, que llamaba toda atención y que enseguida pues te ibas a gastar las perrillas porque estaba... Con la explosión esa, eh. ¿Lo viste? ¡Qué bazooka, tío! No, no, mira, mira. Bueno, supongo que esto será... Esto está limpiado. No creo que en la época se viera así de bien las texturas y tal. Pero yo creo que sí que se veía igual de mal. No, pero el modelado del tío hay tirado en el suelo como que... Bueno, tenía por lo menos 12 polígonos, eh, mira. Mira, mira, mira cómo te lanza. Bueno... Esto es increíble. Ese es mi top 4, ¿vale? Voy rapidito. Me parece bien, mal. Esto es incontestable. Siguiente juego de dinosaurios. El Dinosaur Game de Chrome. No sé si os ha pasado mal. Como sabía que lo ibas a meter. Como lo sabía. Clásico. Me voy a esperar. A vosotros que os gustan los cafeteros, pues ya conoceréis que en Chrome, cuando te quedas sin conexión, pues te salta este dinosaurio, que es rollo cannaval, rollo así el runner, pues te propone hacer este... Salta este dinosaurio, porque mira, mira cómo salta el dinosaurio. Sí, sí, y cómo corren las patitas. Es el ejemplo perfecto que con dos animaciones básicas te puedes montar tu juego y aparecer aquí en este programa sin problema. Como dato, diré que el juego fue creado por Sebastián Gabriel, que tampoco sé si es español, pero se llama así el nombre. Mejor eran dos personas, eh. Cuidado. Como que cazan poco, ¿no? Esos dos nombres. Mejor era el diseño de Gabriel. Uno diseñó el dinosaurio y el otro el pajarraco, tío. Y esto, aunque no os lo parezca, porque podréis decir, bueno, esto que salió hace dos meses, hace cuatro... Es de 2014. O sea, de 2014 ya tenía este frame sólido como pocas consolas son capacidades. ¿Podemos pasar al siguiente ya? Sí. Pasamos. Uno que no sea de Game Boy a poder ser. Bueno, de Game Boy. Top 2. Ya voy por el 2 y voy rapidísimo, ¿no? Qué bien. El 2 se lo he quitado a Lázaro seguramente. Pero ya sabéis que si hay alguien que tiene que hablar de esta saga aquí, pues ese soy yo, indiscutiblemente. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Alejandro, el dinosaurio, exactamente. Muy bien metido. Que no sé si el primero en el que sale es en el Tekken 2, pero es en el que yo lo disfruté. Y me quedé flipado. Porque yo en esa época... Sí, sí. En el Tekken 2 de PlayStation. En la recreativa. En versión B yo creo que sí lo metieron. No, yo creo que no. Alex no estaba en... Bueno, da igual. En el 2. Sí, en el 2. No estaba en el elenco inicial de personajes, pero después lo desbloqueaba. Y nada, el personaje... O sea, pocas veces se ha reproducido un dinosaurio con ese... Siendo tan fiel a la biología, exactamente, y a la ergonomía. Porque sabéis que los velociractores tienen garritas, ¿no? Entonces, bueno, está genial. Se ponen los guantes para no hacer trampas, ¿no? Para no arañar. Y como top 1, incontestable. Bueno. Que todos recordaréis, y que para mí fue... O sea, esto me dejó, y esto lo digo en serio, fuera de coñas, fuera de broma. A mí esto me dejó con la boca abierta, o con la mandíbula en el suelo, como queráis decir. Dilo ya, por favor. Que fue... El dinosaurio de la demo 1. También está a puntito de meterlo. Bien metido ahí. Increíble. Los dientes no estaban muy bien hechos, pero estaba lleno de detalles. De hecho, tenía la rajita... Si le dabas la... Porque tú podías orbitar alrededor del bicho. Y si eras curioso, pues le podías ver hasta la rajita por la que yo intuyo que saca el huevo. O los huevos. Sí. Madre. Lo sacas tú, más o menos, por detrás. O sea, tenía la raja de los huevos. Seguro que el de Soprima, los dinosaurios, no tienen la raja de los huevos. Pero, en fin. Y ya está. Quería ser el primero para que no me pisara ahí esta... Está muy bien. Está muy bien. Yo he sido bastante más predecible, yo creo. Me parece. Tekken está muy bien buscado. Y luego está Tekken 3 con Gon. Que también se podía... Pero ese ya no lo jugué. Yo me quedé... Yo creo que ibas a meter, de hecho, el del 3. Me parecía más evidente. Pero, bueno, bien. No lo conoce. No lo conoce. A ver. No lo conoce. Yo me quedé en el 2. Bueno, y es el primero que jugué. O sea, mi experiencia Tekken es el... Es el 2. El primero y el último que ha jugado. Yo no he jugado más, cabrón. Si te crees que se ha acabado la saga ahí. Se ha acabado en el 2. No hay uno. Eso pensaba. Después he visto que han salido 84. Aunque nadie lo sabe. Pero sí. A ver, Lazarín. Dale. ¿Arranco yo? Bueno, venga, va. A ver. Hostia, ¿qué hacemos? El peor lo dejamos ya... Para luego. Después. Traca final. Muy bien. Correcto. Venga, pues empiezo con uno... Es que son todos muy evidentes. Este más. Cadillacs and Dinosaures. Muy bien, hombre. Había que meterlo. Había que meterlo. He visto un montón de juegos que no voy a decir, para no pisarle a nadie. Pero es que o no me gustaban o no había jugado. Me parecen una puta mierda. Y este... Pues este había que meterlo, hombre. La verdad que... Juegarral. Muy rico. Se ve más bonito que el que ha puesto antes Sergio. ¿Y cuántos años tiene esto, tío? O sea, se ve el dieselar es infinitamente mejor, ¿sabes? Hombre. Pues sí. Del 94 a lo mejor, o algo así. ¿Puede ser? ¿El 94? Yo creo que sí. ¿El 92 o el 93? ¿El más canopo, no? No lo sé. Porque este salió... Este fue de los... Yo creo que salió antes de Punisher. Poco antes. Desde el 93 a 93, ahora lo miramos, tú. Ahora lo miramos, ahora lo miramos. Pues eso. Cadillacs and Dinosaurs. Que nunca tuvo una conversión contemporánea de consola. Y entonces la recreativa funcionaba como un tiro. Porque nadie podía jugarlo en casa. Pero porque yo creo que se les... Yo creo que tiene que ver con la licencia, ¿no? Sí, puede ser. Tiene que ver con la licencia. Y porque técnicamente... Cuidado. Era un juego con muchas cositas en pantalla. Tres jugadores. En Super Nintendo y Mega Drive esto no lo podían hacer ni de coña. Saturn, sí. Yo creo que lo movía. Saturn, sí. Sí, pero... Sí, yo creo que... Sí, puede ser la licencia. Pero bueno. En fin. Venga, más cositas. A ver. A ver. ¿Vos a mirar de cuándo es? Sí, sí. Están mirando ahí a los del chat, pero son unos putos... Dicen del 92. Dicen del 92. Pero Bobby Roj dice del 93. Bueno, de hecho, Bobby Roj dice que es del 2.993. No voy a poner... Que lo hizo Kojima en el espacio. O sea, Bobby Roj. Tío, me ha de fumarte. Aquí yo creo que llegó un poco tarde. Pero sí, sí. O sea, del 93. Hay un port de Mega Drive que están haciendo ahora. La típica puta mierda esa que hacen ahora. Es que me da un asco eso, tío. En fin. Claro. Arcade en febrero del 93. 93. O sea, no entiendo lo de estreno en el 92. Arcade en febrero del 93. Será el cómic. El cómic será del 92, a lo mejor. Ah, claro. Sí. Yo es que siempre referencio Final Fight. Y he visto esto y digo, hostia, este... Pero del 92, 93, una cosa así. Sí. Ya me he pasado. Como cuadra. Esa es la diferencia. Que le llaman. O sea, siguiente. Siguiente. Este es malo, pero nos ha dado muchas risas y muchos momentos divertidos, tío. O sea, Blizzard, tío. Se lo ha comprado Microsoft, calmante. Madre mía. Puto Primal Raid Que es una vastura Infecta Los pobres cavernícolas esos que adoran A los dinosaurios y salen volando Con las hostias Esto era una buena mierda Pero es verdad que el primer juego que sacaron Era una putísima mierda Y luego hicieron ahí como una Champion Edition No sé qué, que tenía sus convictos Y sus cosas, y molaba bastante más Que yo creo que es este Realmente tampoco Era una mierda Una contra la mona, toma ahí, hostión Y como muchas putas mierdas, portada de hobby Hombre, y en Superjuego Seguro que salió también Hombre, pero es que el bicho ese te vende la revista Tú lo plantas en portada Madre mía Y una hostia En fin Es que era un juego de cojones En fin De verdad que la segunda versión Estaba bastante bien A nivel jugable, que era un poco Es que el primero era una putísima mierda De colores Era el horroraco No llevas No llevas Lázaro, Sergio Un par de Dos reversibles Podríamos que Esto se pega, ¿eh? Esto es como el Kobe Lázaro A ver, cuando ponga el juego malo Vais a entender que este Se merece un puesto Ego ti Y bueno Vale, vale Sí, 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 sí A ver, venga Vamos a por el tres Este Este me jode Porque es un juego que nunca consigue acabarme Que es puto De la hostia Tampoco es especialmente bueno Pero tenía algo Aparte de una banda sonora Acojonante Ya sé cuál es El primero, ¿no? El parque jurásico de Super Nintendo Que es O sea, el juego es ¿Está bien? Es muy cabrón Es muy cabrón Tenía como muchas cositas No tenía posibilidad de guardar partida Y la partida completa eran como seis horas O algo así O sea, era el Era el horror Era imposible Era imposible Yo lo intenté por la banda sonora Joder, es que la banda sonora Es una cosa Era por la banda sonora Pero era eso Lo dejé por imposible Porque me ponía enfermo O sea, era imposible Era muy difícil Tenía algún nivel ahí De primera persona En Super Nintendo Es que lo encuentro Que era una cosa Mira, mira Y maravillosa Era un mareo Era un poco más demográfica Que otra cosa Porque como Vale, si es curioso Tiene la pantalla Se reduce a A un 20% Para poder moverlo Y lo Frisney te cuento No, no, claro No podía más No podía más Estaba echando humo ahí la consola Pero bueno La banda sonora era Yo creo que Si no era la mejor De Super Nintendo Estaría entre el top Y el juego tenía Tenía cositas A ver, el rollo Es que era un juego Muy aventura De hacer muchas cosas Y molaba Tampoco había Muchos juegos De este estilo En Super No, no había muchos Pero era muy particular Sí Pero bueno Había que O sea, era fácil Hablar de juegos De Parque Jurásico Con la temática De dinosaurios Pero En fin Si hubiésemos cogido La temática De taburetes Pero coño Creo que está bien Igual Que también Y sacas Parque Jurásico ¿No? Coño Y en qué top Lo saco Si no en este Sacro de Ahí estoy con Carlos O en el top Juegos de Parque Jurásico Porque hay como 40 Cuidado Para la semana que viene Es decir Me empiezan las trampas Venga Vamos, vamos En el top 2 A ver Horizon Forbidden West Hijo puta Hijo puta A mí no me parece trampa Yo lo he metido también Pero a mí no me parece trampa Es que no es trampa Es que no es trampa Es que está bien Son dinosaurios O sea Robots Dinosaurios O sea Si son mitológicos Como los dragones No Pero si son robóticos Futuristas Sí Porque un dragón No es con el regual Es muy burdo Lo de los dragones Me parece muy burdo Pero bueno No Seguro que al creador Al que se le ocurrieron Los dragones No estaba pensando En dinosaurios Seguramente En seres parecidos No No creo Eso es ir ahí Como hilar fino En fin Esto Iba a decir Algún día me lo acabaré Ni de coña Ni de coña Pero es lo más bonito Que se ha hecho En Playstation 5 Ahí no me lo podéis negar Sí Y hay dinosaurios Que parece Y en Playstation 4 Bueno también También Así que Había que meterlo Bien Y llega la trampa Para mí me parece trampa Porque no te gusta Es de decir Pero bueno Me gusta mucho Pero me aburro Y ya Y lo dejé En un punto En el que empiezo a jugar Me tiro 5 minutos así Dando vueltas Y digo Vea Yo te digo Que me das Me das un rato Y te saco No sé 20 juegos Que aparecen Dinosauros Que te ha gustado más Empezando por Super Mario Odyssey Por ejemplo Pero bueno Vamos a Vamos a ¿Cierto o no? Cuidado Bueno pero sale O Super Mario World Todo lo que aparezca Yoshi Ya está Bueno Todo todo no Bueno casi todo Correcto Ya sabes Que de mis cositas Bueno venga Y ahora Para culminar La trampa La trampa buena A ver A ver Espérate que Está el anuncio No hay que dar Un anuncio de yogures Pues ahora me comía uno Venga Otro anuncio De cosas Y un batidito A mi los batidos No 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 sé De batido El pinball De parque jurásico Madre mía Hostia Me cago en la puta Esto es Un juego De dinosaurios Esto es Hijo de puta Muy bien Esto es una maravilla Es mi juego preferido De dinosaurios Aunque sea un pinball ¿Y el cómic? ¿Tu cómic favorito De dinosaurios ¿Cuál es? Eh Parque jurásico También ¿Y la peli? Bien Estas son mis trampas favoritas Las trampas gratuitas O sea No tenías por qué Pero Ya A ver Es verdad que Este juego me gusta mucho O sea Este pinball Evidentemente Me gusta mucho ¿Qué le voy a hacer? Me flipa este juego Estaba en RetroWorld Ya tío He visto fotos Me he cagado en la puta Es una maravilla Este juego En fin Gran top Gran top Igual No está mal No está mal Ha habido Tanto porque es grande El pinball Hombre Por tamaño No has tenido que montar uno De montarlo Y llevarlo en un coche En fin No sé qué le he dicho antes Me da igual Vea Vinagre Tira Storming Ranger Este en su día Era la hostia Ahora le ves Y se te caen los ojos Pero joder O sea Hay que reconocer Que con la Saturn Que lo jugué yo Cuando llegas ahí Al tercer nivel Y ves ahí Un velociraptor Ya te mosqueas Y luego cuando aparecía El T-Rex Que en la época Era la Ahí me parecía La hostia Ese momento Yo creo que impactó Bastante Y bueno Es un juego de dinosaurios Ahí un poco de recilón Pero yo creo que puede valer No, bien Bien Como se está cubriendo Las espaldas Ya Metido perfecto O sea No es algo Deja de parecer Por ti Mañana por mí ¿Sabes? Buah La que nos espera No, no, no Es que a ver ¿De qué pega Le podéis poner A este juego? Aparece el dinosaurio O sea Este juego es canónico Es más El pinball De Jurassic Park Es una puta mierda Pues ya está De trampa Correcto A ver Es canónico Es canónico Killer Instinct Muy bien Riptor Y además Reivindicar la de Xbox Porque yo creo que Es un juego de lucha Que ha tenido Bastante Actualizaciones Le han cuidado bien Es de lo poco Que tuvo Xbox One En el inicio Y que Yo creo que era Bastante decente Era muy bueno Este juego Y me aprecio A meterlo Y digo Bueno Pues ya tengo excusa Así que Killer Instinct Luego En el vídeo este Sale un combo De 156 golpes Que el lado Está haciendo El que juega Es la primera vez Que juega Madre mía Está liando Al pobre Thunder Es una máquina De hacer logros A ver En el número 3 Ya no hay sorpresa Iba a decir Que era una Trampage Pero tengo A Horizon Zero Dawn Que Bueno y hecho El for video Manu Hay una norma En el programa Y es que Tendrías que haberlo Cambiado rápidamente O sea Siempre hay que ir Pero no es el mismo No es el mismo A mí me lo avisaron Pero oye A mí Horizon Zero Dawn Creo que aquí En el podcast No ha gustado demasiado A mí Personalmente Ni en el podcast Ni en el mundo real También te digo A mí Yo por lo menos Este me lo he acabado El 2 Ni de coña Vamos Yo lo jugué ya Con el patch de PS5 Y en el apoyo Así lo jugué yo también Y está bastante guay Como juego de PS5 Ya me parece impresionante Ya como juego de PS4 Es la hostia Pero ya incluso De PS5 Me parece un juego Muy destacable Y de hecho Ahí que va a entrar A hacer el modo foto O sea Es que el motor De este juego Es la pocha Sí es muy loco Pero eso es indiscutible Es increíble Este también lo usa El Kojima ¿No? El amigo Kojima Usa este también Sí Se lo va a llevar Al espacio también ¿Cómo creéis Que se llamará La siguiente versión De este motor? Pues onceava Ambésima Yo también Además así lo queaba No sé O sea Venga Seguimos rápido En el segundo Uno continuos En el título Y además dirigido Por el viejo De antes Que hemos visto En el Ghost Trick El Sombreritos A mí El primero Curiosa lección Esa Porque el primero A mí No me gustó demasiado El ritmo del juego Era muy recién Evil Y en mi versión Un poco lento Pero este Ah y aquí a saco Acción a saco De alguien Este es un arcade De la hostia Hay un momento Que te empiezan a ver Dinosaurios Y tienes 200.000 balas Y eso es una Parece realmente Una máquina arcade Me encanta este juego Y fíjate que cuando salió No tenía la Play 1 Lo jugué en el Empecé emulado Y es uno de los juegos Que más he jugado emulado En mi vida Porque me encantó este juego ¿Está emulado el juego? Está emulado Pues es súper bipolar este A la gente A los puristas de la saga No les hace mucha gracia Puede ser Porque es muy arcade No es una aventura Como el otro caso O sea Es de la saco Pero por eso me gusta más Porque a mí me gustan Los juegos más arcade ¿Y cuál era? Este no era el que Joder Es que estaba pensando Que había un Dino Crisis Que estaba Que estaba todo generado Que era igual Que iba como por Por pantallazos El 3 En Xbox Que está en el espacio En una nave espacial Ah, vale Madre mía Otra Exoprimal Pragmata Todo junto Ahí se le fue Se le fue a Capcom Y es una pena Que se les ha ido la saga Precisamente por esa Tercera entrega Yo creo Porque a mí A mí con este 2 Vamos Que no tenían huevos A innovar más ¿Sabes? ¿A dónde te lo llevaba ahora? El Exoprimal Al principio Era un guiño A la Dino Crisis 2 Por la protagonista Y tal Sí, sí, claro A ver qué hacen Sí, se marcaron Una puta mierda Kojima ahí Ay, que no Iba a ser el juego Que espera todo el mundo Que es esa puta mierda Es súper gracioso A mí eso me encanta Vamos Como la tira ahí clavada Hijo de puta En el top 1 Uno que a lo mejor He quitado a Sergio Se va a quitar a Sergio seguro Pero bueno Super Mario World 2 Yoshi's Island No me lo has quitado Es muy obvio Me jodas El mejor puto juego De la historia ¿Qué ha dicho? El mejor puto juego De la historia Ya, nos hemos venido arriba Ahí ya Una maravilla Una maravilla El mejor Mario Para mí Más que Mario 64 El primero Fíjate que te digo Con dos cojones A lo que estás diciendo A este juego Le he echado horas Le he echado horas Más que a Yo creo que a Cualquier otro juego Joder, es la primera persona Que conozco Que realmente le gusta Más este que el World Pues sí Y yo creo que está Tiene un diseño precioso Sí, sí, sí El chip FX Se usa De manera inteligente En el juego Sí, sí También me encanta También no me tienes que convencer Los coleccionables La música El desarrollo Todo me parece El culmen de Super Nintendo Los choros del bebé ¿Verdad? Oh, dije de puta Por eso hay que evitar Que te den Porque si no lloras tú Ya, ya Pues lloro Pero vamos Al tercer lloro Quito el juego Pero ya te lo digo Tú es que utilizas La técnica esta moderna De dejar que los niños lloren Para no consentirlos Claro ¿Cómo se llama? La Heimlich O la Hover Sí El hombre de su El tío catalán Sádico Pues hasta ahí Hasta ahí estamos Con esto Qué rico A mí es que este juego Me encanta también La verdad Disfruto Me sigo flipando Con los gráficos Que tiene este juego Cada vez que lo veo Es que te lo digo Me parece Me parece impresionante Lo digo de verdad En fin Primito Está por añadir Está por añadir Uno para Para suplir ahí El doblete de Horizon Yo tampoco quiero pisar Ninguno Luego de Volus No, no Pero ves Yo tengo Horizon También Así Pues lo pongo Pues lo pongo Y si se lo piso a Sergio Que le joda Da igual Yo también Sobra A ver Primito Arrata Vale El 5 Monster Hunter Rise ¿Cómo? Lo he dicho un poco mal Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise Acá habrá tiga el Monster Parece que hay bestias Pero también hay dinosaurios Es decir Que no te pega Una mierda Que te cueste En este tipo de juegos Este es el que ha dicho Que no ha jugado No, no, no El que no ha jugado Me da vergüenza meterlo Pero lo puedo decir Luego lo No, este sí lo he jugado No lo he jugado demasiado Pero sí lo he jugado Me pareció entretenido Un poco coñazo Y lo dejé Pero me pareció entretenido Tóxico Claro Había cosas tan evidentes Que he dicho Y que tampoco es que está dándole Muchas vueltas Y no juega No, no El tema dinosaurio Apenas está trabajado No, pero que yo haya jugado Poco A mí es que no No me llama mucho la atención Joder No, que te la pela Bastante No he buscado ni un puto dinosaurio Lo siento A lo mejor No pasa nada Da igual Pues a mí este juego Me parece que es la polla Pero a mí me parece un poco Lo típico Que en lo personal me es Pero me parece que es muy bueno Sinceramente Pero muy bueno Tienes que entrar Vende las puertas Pero ¿Y estos son dinosaurios? No, pero los hay Están ahí ¿Qué te parece a ti? Que este está bien Esos son bestias Pero si hay dinosaurios No te metas con Carlos Hombre Muy bien En el 4 Pues tenías que en 3 En 3 O sea, tu top está totalmente pisoteado A ver Sí, exceptuando Exceptuando el 2 Y el 6 Los demás Está pisoteado Es que el típico Mal alumno Que ahora se agarra a eso Es que lo está mirando Es que ya lo han dicho Ya lo han dicho Te has tocado los huevos Hoy por la tarde Y mola Y mola la galleta Que ha dicho Por favor Yo el primero Que me lo van a pisar Y ahora llorar el cabrón Ahí a quejarse Pero este es el 3 Carlos No es el 2 Claro, claro ¿Qué le vas a decir Si no lo sabes? Este no lo conocía yo Ah, pero tú No tienes ni puta idea De la puta saga Aquí se le piró Pero bueno Es muy habitual Sí Pero bueno Era peor Era peor el puto Bosconovich Que me cago en su puta calavera A mí es que estos personajes Nunca me han hecho mucha gracia No, no Tenía nadie Era un poco la coña Al 3 se le perdona todo También te digo Está igual En fin En fin Siguiente A ver En el 3 tenía Dom Raider Joder Te voy a poner ya uno Hombre Ahí para Lo está abordando La historia es que No he jugado a muchos juegos De dinosaurios Ponte ahí el turo No he jugado al turo No he jugado a dinocrisis No he jugado a la mayoría Que he estado buscando Digo Es que esto no lo he jugado Digo ¿Para qué lo voy a meter? ¿Ves? Yo estoy de acuerdo ahí ¿Para qué? He metido uno Que no he jugado Y que seguro que le gusta El comodín del público Pon Final Fight Y ya está Siempre quedas bien Como dice el público Prehistoric Kyle En 1930 De SNK Una recomendación Porque me la hicieron a mí Yo estoy jugando Le conocí hasta hace Dos semanas Es la polla Le he metido yo En los recreativos Bastante cerita Yo creo que me lo voy a acabar Con un crédito SNK Ya estamos Ya estamos La medallita Lo digo porque jugué mucho Hostia No pasa nada Hay que ponerla Cuidado Ridiculízame a mí Porque vacilo de que me lo he acabado Y no a ti Que has conocido este juego Que es un puto clásico de SNK Hace dos semanas Coraz cabrón Eso te parece Yo sí lo conocía Y todos lo sabían Yo no lo dudaba Vamos a explicar Que es SNK SNK es el grupo este De música electrónica español Que uno lleva Venga y toma Esto es lo que te merece Carlos En plan Tomate tres Esto es lo que te merece Don Simón Ay Dios mío Muy bien metido La farina Así me ahorro Así me ahorro La prescripción Muy bien Así que sí Luego está la segunda parte Que también molaba Pero ya estamos Que esto dicen Que el que se parece Que Sain Mora Bebe mucho de él Lo cual Sí claro De cualquier juego De disparar De escalón lateral De disparar Vamos Se parece muchísimo Estáis para allá En fin Bien hombre Siguiente ¿Qué otro? En el número dos Tengo a Joe and Matt Eh Buena esa Joder Yo estaba diciendo Que no aparece Es que era tan evidente Creo yo Que por eso Claro Digo bueno Yo lo voy a meter Pues acá Bien hecho Yo le he pensado en él Este juego Era la hostia Cuando yo era crío Joder Los boys O sea Los boys En el quinta avenida Le pegamos fuerte a este Nunca me lo llegué a pasar Porque me parecía muy puto Es que era muy jodido El puto juego Había que aprendérselo Era el típico juego Que había que aprenderse De arriba a abajo Yo veía Los gráficos El diseño Todo Y me flipaba Como mola esto De Data East De Data East Correcto Como ahí Estaba guay El remaster ese que hicieron Porque dice todo el mundo Que es una super puta mierda ¿Verdad? Eso dice Que a lo mejor es una puta mierda Ya pero Le cambiaron los gráficos Y nada más O realmente Lo cambiaron Para que fuera una super mierda Si no Le cambiaron algo más Si pero era un poco A mi no me parece que sea tan malo Sinceramente Pero era un poco artificial Aparte que lo de siempre Es que estos juegos Es complicado Que si lo mantienes La gente se va a quejar Porque lo has mantenido igual Tal no se que Y claro Envejece de aquella manera Y si lo cambias Porque lo has cambiado Y estás con Bodyguard Que dice que la versión De Mega Drive Era mejor que la de Super Nintendo ¿Puedo? Hostia Tendría que Era más fiel a la arcade Sí Lo que pasa es que Super Nintendo Se inventaba cosas ¿No? Era un poco ese El problema Yo creo que sí Sí Pero por ejemplo El sonido estaba años luz En Super A menos para mí Bueno Una novedad Una novedad Hay bastante más juegos De Mega Drive De los que parece Que en sonido Era mejor Que en Super Fuera de coña Lo que pasa es que bueno En general Lo apreciaba Hay bastante Muy bien Vaya top de mierda Bueno Faltaría el 1 Faltaría el 1 Que sería el 1 Sí, sí Y además la mitad Las ha puesto Lazaro Porque le ha salido los huevos Claro, claro A ver si quieres O sea No como el 1 Pero porque el 1 Es el Horizon Zero Dawn ¿Qué son? 92 horas Se le eche a ese puto juego 92 horas Sí Tienes que Yo me lo acabé Con 36 Que no son las mismas horas Que le has hecho al top Para No Oye, si quieres Digo Digo el El que tenía ahí Que no he jugado Porque seguro que te va a gustar Dilo, dilo A ver Bermuda Síndrome Que es un flashback Con dinosaurios Tío Dios De año 95 Cuidado que lo mismo Encontro unas ollitas Ojo Ojo que Ojo que así veles ¿Eh? Vas a acabar Es lo bueno dejándote ¿Es horroroso esto? Se desarrolla La entrada es una mierda Y se ve feo Voy pa'lante No te preocupes Caben los 7 anuncios Que me estoy comiendo Nada, es que lo vi Y tal Y estuve leyendo Un poco sobre él Y tal Y es que me dijo Tipo flashback Y tal Del año 95 Y tal Y se me huele Y se me huele Y se me huele Mira Oh Mira, muerte por Kiki ¿Eh? Como en Futurama Es un flashback Lo gráfico es Cuidado Y se lo ha dicho 6 veces Mi primo que es del 95 Ah, igual que yo Ah, no Yo soy del 85 Creo casi Qué bonito No, vamos a ver Aparecen dinosaurios De verdad Bueno, al principio de la intro Bueno, se ve el triceratose ahí Antes Es un piloto de guerra Que se cae en una isla Y cuando cae Le corta la cabeza al dinosaurio Se encuentra con la muchacha Es un poco loco ¿Eh? Besar Está bueno esto Es un poco raro Pero bueno Sí, a ver Cuidado Cuidado Que están aquí Vamos, vamos Mira Oye, pues cuidado Que tiene una idea El Primal Race Sí Te iba a decir Que está mejor hecho Que el Primal Race Madre mía Cuidado Que le quiere matar a hostias Con la escopeta Toma Adiós Adiós ¿Cómo se ha muerto? ¿Qué ha pasado ahí? Qué maravilla Te removinemos Vamos a ver eso de nuevo Pues lo ha dicho Lo ha dicho Lo ha dicho ¡Pum! Adiós Ahí va a llegar A ver más para adelante Oye, esta animación Ha quedado un poco rara Da igual, tío Déjala Déjala ahí No se debería caer Para el otro lado Los dinosaurios se caen Para el salero Tú estabas allí ¿Acaso? Claro Tú sabes Se caían Pues ya está Muy bien Muy bien Muy bien Por decir algo Oye, pues Pues esto Oye No lo ha jugado No lo ha jugado nadie De hecho Pero está bien Porque hemos aprendido Que existe una puta mierda más En el catálogo De la consola que sea O PC Mira el efecto del agua Chaval Y ya para las ondas arriba Las ondas de sonido Eso en hobby Era un no Era un Pero ya Por favor Joder Madre mía Uf Pero el dibujo ese del dinosaurio Este que voy a enseñar Esto de aquí Es como un dinosaurio Pero mal Ese que ya es fósil Ese ya Nació fósil Madre mía A puntito está de meter Red Dead Redemption Porque hay fósiles De dinosaurios Hostia Madre mía Pues oye Te he pillado ahí Te he pillado por los pelitos Este no lo ha metido Porque no, ¿no? Estaba cansado Tenía que buscar el vídeo Tío Parecía ofensivo eso, ¿no? Yo tengo una vida muy intensa Joder En fin, venga Que voy rápido Venga, va Dame tiempo a buscar los juegos Por lo menos Oye, no vamos mal de tiempo No te preocupes Vamos con tu rock 2 Ya que elegimos Pues elijo el 2 Por ejemplo Más que nada Porque me parece De los inicios más acojonantes Que ha habido nunca En esa era Yo tengo un recuerdo De tres paredes de cojones Si bien es cierto Que el Turokun Ojo, es que ¿Cómo son las cosas? Es que tu O sea, acordé de Turokun Con la niebla Y todo eso Y tal y cual Es que su día Claro, no parecía No lo percibías Como un defecto Que lo decías Claro, para generar Te parecía que era la polla El misticismo de la selva Y tal Bueno A lo mejor tú Porque eres un fanboy De Nintendo Pero el resto de seres humanos Decíamos El misticismo de la selva Sí, sí Él le saca A todo No, es que me ha gustado Para el momento Madre de Dios Y esos humos Esos porque están Deforestando aquí todo Es que no saben nada Están ahí Están como los de Nueva York De ahora En la motosierra Cuidado con el resto El Nintendo Además hacía muy buen uso De esos 8 megas ¿No? Del Expansion Pack Que me compré Lo que pasa es que La gente no se acuerda Pero cuando se quedaban Las flechas Cuando tirabas una flecha A un enemigo Y se dolía De la extremidad O del punto Del cuerpo En el que le habías acertado Y se quedaban las flechas Eso era En su día era top Eso era la polla De hecho a mí me sigue pareciendo De los mejores juegos De la consola Si sale de la cual hijo puta Porque no vemos una mierda De juego Pero bueno En fin, siguiente El agua era muy mística también Lázaro Era agua bendita Era agua bendita Sí, me la has quitado De la boca Ojo En el 2 ya No había niebla Prácticamente 2 era Más encerrado Que un monje Pero incluso en exteriores Ya Ojo Estamos hablando De los 32 Pero un salto Pero un salto curioso Del primo Era un año de luz Y empezaba con bucear El hombre este Pero bueno Está en la silla Está en un espal Hijo puta Es que ahora no me voy a dejar Más estoy en calzoncillo Y no en carta Madre mía Me sobra información Por otras partes Si os enseñara Mi Nintendo 64 Tiene una pegatina De Arturo 2 De este juego Arturo De verdad Bueno, de hecho La voy a enseñar Ahora mismo vengo Bueno, no, no Vamos a ver el culo Con el dinosaurio De la mesa de una Bueno, va Vamos a seguir Siguiente ¿Qué te va a gustar? Lazarín Al resto no sé No sé si lo conoce Yo creo que el vinagre Yo creo vinagre, sí Dino City De Super Nintendo Juego de Irem Jodido Como todos los juegos de Irem Sí, lo veo Sí Con una banda sonora De la polla Y un control muy bueno Que más o menos Hacía relativamente ¿Cómo decirlo? O sea, menos frustrante El hecho de tratar de avanzar Porque te mataban A cada paso Bueno, me parece que es un juego Chaval No es que sea el más conocido del mundo Pero es más o menos Me suena Pero nada Me suena O sea, yo no he jugado nunca No he jugado nunca ¿En serio? Una putada que te cagas Con las plataformitas ahí Su puta madre Sí Mira un niño de la fama Chaval Era muy puto Es el Es el Yoshi's Island 3, ¿no? Está el niño un poquito más crecido Y Yoshi ya A hostia limpia Yoshi's Island 4 es el pragmático Con los puños ahí Zaska Te aseguro Te aseguro que este comparado Con el Yoshi's Island Vamos, el Yoshi's Island Era un paseo militar En comparación con este Al menos Lo que yo recuerdo Hace tiempo que no le juego La verdad Pero me parecía un bastante puto Uy Esa plataforma Adiós Es que está jugando Si malo no es Que está jugando malo no es Bueno, este era la cueva Este era una putada Te mataban aquí Bueno, la inercia ¿No? El resbalón El no sé qué Bueno A hostias O sea, es que el hombre va a puños Directamente Ahí está Madre mía Muy recomendable Por lo menos echarle un ojo Además, como podéis ver Técnicamente estaba bastante bien Teniendo en cuenta que era Que era super Cuidado Espérate que vamos a ver La pegatina del turco Ahí está Madre mía Tan guapo, ¿no? Bonita La maquillada Bonita, ¿eh? Está chula Y mira, para demostrar que es cierto Con el expansion pack Con el expansion pack O sea, no es el cable RGB Tendría que enseñar otra vez el culo No, no Da igual, da igual No sé si nada más Está todo bien Bonita A ver Dino City, tío Madre mía Siguiente Tenía puesto el killer Por Rito Pero el 1 Ya que estamos Hay que hablar con propiedad El killer 1 Que es el Una buena forma de reivindicar Que el killer Este original de Xbox Era muy bueno Muy bueno Aunque pasó Sin pena ni gloria Porque Porque sí Porque era muy jodido No, y porque era muy jodido También te digo Pero bueno Tenía que le distribuimos a meter el F-0X y GX por Biorex Que es uno de los pilotos que más recordaba Madre mía Pero eso es un lagarto, ¿no? Es un... No, a ver Se llama Se llama Biot-Rex o algo así Pues tú ¿Qué coño crees que es? Vinagrito Pero el dibujo es un lagarto No recuerdo mal Que no, que no Que es muy... Es un dinosaurio muy... Es lo que diga Sergio No Ya Nos ha dejado pasar todas las trampas No se ha quejado Es un poco antropomorfo, ¿no? Es un poco antropomorfo Me suda el rabo A ver Se llama Biorex También Ya está Sin más Biorex, coño Esto no es un lagarto Pero es medio humano Medio dinosaurio este, ¿no? Coño, y quedaba hostia con los guantes del Tekken 2 Es el padre Es el padre de Alex Eso es eso, Manu Buscan lore, buscan lore Y así Yo creo que es el... O sea, no te puedes imaginar un juego de dinosaurios Más coger por los pelos Que el F-0 De la de hacer A mí me mola mucho No, pero el top dice que aparecen, ¿eh? Aparecen dinosaurios Esa sí o no Si yo nunca hago trampas Nunca, nunca más Nunca más hago trampas A lo mejor nunca dejas de hacerlas No, no Es joder Esto lo consideráis trampa Esto es de... Para mí no Así está lo único Dentro de las trampas que has hecho Está bien Está bien Y por cierto Rápidamente ¿Cuál le gusta más? ¿El X o el GX? ¿Lazarín? Ninguno de los dos Joder, tío No juega ninguno de los dos Como si te lo has drogado Yo voy a encender una luz Porque estoy empezando a estar ahí Estoy agobiado Tengo un montón de calor, tío Y estoy agobiado Ya no sé dónde poner la consola Y me estoy... Y eso que lleva guardar años, ¿sabes? Pero ahora me jode Creo que... Que tendrás suelo suficiente Para... ¿Qué pasa? El suelo dice Sí, sí ¿Qué pasa hoy? 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 Joder En fin, siguiente Deja la alejada Ojo, número dos ya, eh Top dos Vamos a toda hostia hoy Vamos con el Banjo-Tui Con la famosa transformación de... ¿Pero eso es un cocodrilo? ¿No? Ah, no, espérate No, no, no Banjo-Tui Es más, coño Que el nivel se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Terridactilan Vale, vale, vale Es que me confundí Que era, por cierto Juegazo escandaloso para... Es que hay muy pocos... Es que... Bueno, pocos Hay muchos que juegan al Banjo-Tui Y al Banjo-Tui, ¿no? Y yo lo recomiendo encarecidamente Porque es que es igual de bueno que el primero Es que es jodidamente bueno el puto juego este Y ha envejecido realmente bien Teniendo en cuenta que el género Pues tampoco es que haya evolucionado demasiado Banjo-Tui Banjo-Tui nunca lo trabajé Pero el... ¿Ves? El Kazui me parece Me parece lo mejor que se hizo Vamos, que se ha hecho en la vida En plataformas 3D Y me parece que para cuando salió Era algo totalmente absurdo O sea, es que no... Sí, correcto La cosa Vamos, este era buenísimo también Y esa, vamos a... Por cierto, levanto la mano Estoy viendo aquí el lore de F0 Bueno Y dice que tu amigo BioRex Es una creación hecha por biotecnología Pero a partir de un dinosaurio A partir de un dinosaurio Mira más adelante Y una persona Lo ha admirado el otro cabrón también Pero dice que tiene cosas humanas Es raro, eh A medio Y el lore de Tekken 2, tú Echale un vistazo Sí, mira a ver Pero pues tuvieron que hacerlas todos los cuantos El terridactilar este Pero bueno Que le da igual Puede estar a un nivel entero Nunca ver Nicolás Nunca ver Nicolás Nunca ver Bueno, ya me valdría Con eso ya me valdría Y a ver, siguiente Top número 1 Donkey Kong Country Dos motivos Primero, King K. Rool Que es un dinosaurio Lo he mirado, eh? Que es un lagarto Lo he mirado, eh? Es un cocodrilo, básicamente Es un reptilsaurio Y luego porque yo siempre he dicho Que en el primer nivel En la jungla No se ven Pero en el fondo Si tú lo escuchas Con auriculares y tal Se oyen Lo que parece ser Sonidos de dinosaurios fijos Y luego está King K. Rool Y luego Oye Es lo mejor que has dicho En toda tu vida Sergio Lo que parece ser La llamada de Tarzán Tengo que darle una buena Sergio porque Ha metido poco juego De Nintendo esta vez Hostia, chaval A ver He de decir que va a meter Alguno Alguno que no era de super Pero era más evidente Alguno coherente, ¿no? Alguno coherente Y Alguno con dinosaurios Alguno con dinosaurios Esto Esto es un juego Un dinosaurio, ¿no? ¿Te refieres a este bicho? A este bicho Es un cocodrilo engordecido Claro Esto para mí Esto es un dinosaurio Para mí Un dinosaurio es un reptil Saurio prehistórico Es decir La palabra prehistórica Creo que es la importante Sí, a lo mejor Sí, a lo mejor sí Porque cocodrilo Cocodrilo no entra ahí En esa O sea, llevamos aquí un rato Y de repente Nostartia dice Esto no es un dinosaurio Si fuera solo por este bicho A ver Ya te digo Son dos Los dragones tampoco son dinosaurios Eso es verdad, ¿eh? Vale Ahí Los gorgonianos Los gorgonianos Ahí vamos En fin Esto sí Y los sonidos de primer nivel Me valen Hombre Los sonidos ¿Cómo has dicho? Sobre todo por eso Te lo paso por eso Los sonidos que supuestamente ¿No? Son de dinosaurios Están buscando hasta juegos Que hubiera NPCs Con forma de dinosaurio Para meterlo, ¿sabes? O sea, me parece acojonante O sea, hemos terminado ya Todos los tops buenos Bueno, sí Y nadie ha dicho Me parece acojonante Que hayas metido Esta gilipollez Porque es un chuto Cocodrilo Y te hayas saltado El Star Fox Adventures Por tus cojones toreros Porque no es top 5, tío Para mí Super Mario Odyssey Demasiado evidente A ver, he quitado Todos evidentes Hombre Hombre Y a ver Un cocodrilo Ha arriesgado Ha arriesgado Ha arriesgado Con uno evidente Como F0GX Que todo el mundo Está pensando en dinosaurios Conduciendo naves Bueno Yo tenía ahí En la recámara Tenía también El King Kong de Ubi Que salen dinos ahí Hostia, sí Y ese era un buen juego Además El King Kong de Ubisoft Que salió en Xbox Xbox 360 Y PS2 Y ese lo tenías Como juego Pero en lo mal En la recámara Bueno, salen más dinos ahora Que en el F0 Pero ese juego era buenísimo Eso Estaba a puntito de meter yo El Rampage También Madre mía Madre mía Pero en lo malo Todo eso Lo bueno Pero malo Porque yo jugaba En el Astra CBC Cuando tenía 10 o 6 años Era una Entretenido Yo tengo una Es más Era De los Tengo tres Para el Por si acaso Me he pisado en alguno Era el tercero El Rampage Para el top Malo Porque era una pedazo Y Godzilla Godzilla es dinosaurio Sí Podría, vale Godzilla, a ver A ver Godzilla es un dios Criaturas No, no, no Para mí Godzilla es dinosaurio Después de lo que hemos visto En el top Godzilla es dinosaurio 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 de toda la vida De hecho vas al museo De arqueología De no sé dónde Y está Godzilla Sí, sí, sí Y el Peter Jackson King Kong Ese es el que decía Sí, ese era Era Peter Estamos hablando de eso Ah, vale, vale Claro, sí A ver Yo entiendo que decir King Kong Te puede Sí, sí, es verdad No lo tienes claro Entiendo que puede ser Un contexto Me ha jodido un montón Porque no he escuchado Super amplio No he escuchado Lo de los gritos Que ha dicho Sergio Que os habéis partido Todo la polla Y yo no lo he escuchado La última vez que pasó Algo así entre colegas Dijo Pero, ¿qué queréis? ¿Que estoy escuchando todo el rato? Pues Un poco esto En fin Venga, top basura Venga, top basura Galletas Sí El que voy a decir A ver Los hay peores Seguramente los hay peores Pero es que me jode Porque este ha vendido A expuertas O sea, es popular A saco En gran medida Por todo el rollo streamer Pero me parece Uno de los juegos Más feos Y más erráticos Y más toscos De la historia Que es Ark O sea Es que yo Pensaba que lo iba a hacer Vamos a meter en el top Bueno Fíjate Ah que sí Pero de ahí Lo de irreversible Ya lo dije Ya lo dije No, no, no En serio A mí me encantan los subis Hostia, hostia Como baja el ticinazo De la piedra Es que es level 2 Qué maravilla, tío Qué maravilla Espera, espera Que se vuelve a subir En plan Por si no lo habéis visto Voy a hacer gilipollas Otra vez Hostia, qué maravilla Este juego va mal Lo juegues Como lo juegues Y donde lo juegues Y aunque te vayas a la luna Con Kojima Seguirá yendo más Todo mola O sea, no lo he jugado En la puta vida No he visto nada No lo hagas Y es un descojones O sea, yo por lo menos Tengo bien Pero, madre mía Que le va a tirar un hachazo Al... Madre mía Además, este estudio Tiene traca Porque también hicieron Después un juego Que se llama Atlas Que es como rollo piratesco Pero el día que salió Alguien accedió A la consola del juego Y tenía el mismo menú Por detrás de este O sea, era un reskin Literal Del otro juego Que te vendían Por 560 pavos Como lo que hace Ubisoft Exactamente Pero Ubisoft Como que te sale el Guillemot Te lo venden Que no te dejan entrar En el menú de debut Claro Entonces eso Sé que los hay peores Puede Pero que hayan vendido Tanto como esta gente Haciendo un juego Como os digo Será Surbi Su puta madre Y cooperativo Pero no hay quien Se lo coma esto Esto es un mojón Y es feísimo Feísimo Todo feísimo Y el combate es horrible Horrible Mira, mira los Mira los personajes Por Dios Mira, eh Que hasta yo sin camiseta En fin Igual Tienes que estar igual de fuerte Seguro Pues prácticamente A base de batidos Y No hemos metido No hemos metido El El de ¿Cuál era? El Vin Diesel, ¿no? El que sale ahí Montado Claro Ese es el 2 Ojo, cuidado Es este, claro Es este, ¿no? Es el Ark No sé qué, ¿no? El Ark 2 Sí, pero es el No sé cómo se llama Sí Es el Ark Es el Ark Ark del futuro En fin Muy bien Joder Lazarín ¿Te toca? Top full Sí Arkada Mira, Arkada Este yo creo que Me lo vais a O sea, os lo voy a pisar Alguno porque esto es Inolvidable Esto que conste Que no he tenido que buscarlo Ni en Google Ni en nada Recordaba el nombre Recordaba las sensaciones De jugar a esto Se llama Bronchi De Bronchiasaurus Es un juego De Super Nintendo Que sacaron Para educar A los chavales Con asma Bueno ¿Cómo utilizar El inhalador De Salbutamol O Ventolín? Y era un Plataforma Sí, bueno Hombre, a lo mejor Tienes 6 años Sabes Se ha utilizado La consola Pero luego no Pero bueno Se usa así El Ventolín O sea, te van Dando mensajes Constantemente De si te encuentras mal No sé qué Tal y cual O sea, era Y todo mientras va jugando Algo totalmente random Que no tiene que ver Con el ¿No? Con la prescripción Hombre, pero Como juego de palabras Estaba bien Porque se llama Bronchi ¿Eh? Por lo que es un Bronchiasaurus Esto es de Super Nintendo Tío Esto es de Super Nintendo Aunque parezca Realmente De una puta mierda Con un cable enchufado Madre mía Madre mía Nadie le sacó Tu partido Al color gris Jamás El momento El momento Ese de Un juego de dinosaurios Tal y el malo Digo Esto seguro Que coincido con gente O sea Lo he visto clarísimo Esto es horroroso Aparte que es subnormal Que está jugando Me está poniendo De los nervios Le da mensajes Dice Mira Los tubos bronquiales Llevan el aire A los pulmones ¿Sabes? Es como ¿Qué quiero jugar? FIFA Mamá ¿Qué me has comprado? Esa es esta mierda El tutorial muy bien Muy didáctico Sí, sí El tutorial En modo tutorial De cómo ser un niño asmático Mira Ha cogido un inhalador Ha cogido un inhalador En serio Mira, mira Mira, mira Ahí Que bien La nube muy bien hecha Bueno Ahí está Modo tutorial Hostia, el mismo mensaje de antes Perfecto Por si acaso No se te ha quedado la copla Es variado Así que Muy bien ¿Qué parece la megaputa mierda? Me ha encantado Me ha encantado Muy bien Mira, pero te hace preguntas Y tú tienes que responder Claro ¿Cómo te ves ahí los pulmones? ¿Estás al borde de la muerte? ¿Sí o no? ¿Cómo lo ves? ¿Llamamos a emergencias? ¿Bronky? Joder ¿Bronky? No, bronky, tío Es que madre mía Muy bien Has acertado En tu muerte Segura Es que O sea Madre mía Además es que O sea, yo me imagino A la gente O sea, lo hizo Lo hizo como una asociación En el hospital No sé qué Tal y cual Pero claro Vamos a hacer un buen juego Para que los chavales Con asma se conciencien Pues si no van a aguantar Ni 20 segundos Está putísimo Oye, y en ese balcón Había un tío fumando No lo sé Ah, puede ser Que los malos fumen, ¿eh? O algo así Claro Claro Tienen que enseñar Mira, mira, ahí Hay un cigarros Hay un cigarros solo Claro, el cigarros solo Porque a lo mejor Sacará a alguien fumando El pegui El peguido Mira el modo 7 Rasca Record de asma Record de asma Record de asma O sea, no puedo dejar de mirar, tío Madre mía Muy grande esto, Lázaro Muy bien, hombre Esto es Mi labor didáctica De todos los chavales Mira, mira Cómo venga el Ventolin Mira Shake Brazing Ahí está Braz out Te lo pones ahí Y Fruzky Toma ahí Todo el salbutamol Para tus pulmóncitos Y te han agudido Se teóyler un poco, ¿no? Y venga Muy bien Muy bien A ver, vinagre Es difícil Es difícil superarlo, ¿eh? Es difícil superarlo Te he puesto ahí El vídeo de YouTube Ahí, Lázaro Voy Yo voy a poner un juego Que con el original nombre De Dinosaur Que salió en PS1 y en PS2 Solo en Europa Y multigeneracional Cuando pongas el vídeo vais a flipar Era un juego que tenía puzzles Un modo de colorear y tal Y tenía una película animada A ver Dinosaurier Que viene a ser Vaya puta mierda Que hemos hecho Guau Guau Pásalo pa'lante Que vas a flipar Hostia, no, no Esto es PS1 Esto es PS1 y PS2 Y PS2 Hostia Se le notaba No es una serie de dibujos Una serie de dibujos Es una puta mierda Fíjate Es que ese dinosaurio Ni existe El guacamayo Y este con cejas Cuidado De aquí han salido De este juego Han salido De muchas puertas Es maravilloso Hay un vídeo En la traducción italiana Hay un dinosaurio que dice Yiii Y se cobró Esto es como la cinemática Quiero ver la parte jugable Esto es Las urracas parlanchinas Pero pintadas de verde O sea Se han copiado A las urracas parlanchinas Es el mismo dibujo Pero lo han pintado de verde Míralo Este es maravilloso El dinosaurio ese Vaya tío Bueno vamos a ver el juego Porque esto No aquí no sale el juego En este vídeo Porque solamente Es la película de bonus Lo demás es Puzzle y pintar Es un perrosaurio Si Hostia tío Hostia Este es teo todavía A lo mejor es Y los fondos Coloreados Con los lápiz alpine De toda la vida Madre mía chaval Cuidado con el Con el Dio decir El pterodáctilo Pero yo no sé Lo que es eso El murciélago Ancestral Mira mira como Corre la cina Dinosaurios con Sida Hostia Y nosotros discutiendo aquí Si lo otro era cocodrilo Dinosaurios Mira como anda Es que uff Este es mi favorito Mira mira Dios Es un Pero es un Es un truño Tío Es un truño Es un truño Es un puto dinosaurio Adicto a la heroína Hijo de puta Qué grande Podríamos cerrar aquí Si lo hubiera Si lo hubiera Mira 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 La perspectiva Le está matando De repente el gigante O sea parecía pequeño Es gigantesco Uy Un cuervosaurio Un cuervosaurio Mira mira Qué grande Yo lo sigo viendo O sea es que lo voy a quitar Una embolia Hostia Espera no Tenéis que ver a Tenéis que ver a Nuestro dinosaurio preferido Andando Esto tenéis que verlo Comparte Comparte De hecho ¿Cómo se pone a cámara lenta esto? Hay forma ¿no? ¿Cómo va esto? Configuración A ver Velocidad de reproducción Ahí Ahí 0,5 Esto tenéis que verlo Bien Esto tenéis que verlo Bien Primero está Nuestro amigo El perrosaurio Que quiere volar Y va ahí como Mira 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 Hanan Maricalli Como si quemara Madre de Dios Oh Disney Una mierda Comparte Claro También te digo Después nos metemos Con Ubisoft y Cascon ¿Sabes? También tenemos dos colores Bendito Ubisoft Es un Madre mía Igual Iba a Iba a Hacer unos símiles Bastante desagradables Pero Es una mierda Con patas Las drogas Jodieron hasta los dinosaurios Joder No tiene culo el pobre Extinguieron por Por un Por una sobredosis Joder Mirad cómo estaba el pobre Tío Madre mía Chaval Qué horror En fin Esto muy grande Muy grande Muy grande Y vinagre Bien 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 Qué maravilla Lo tenemos jodido ya Sí Yo lo que voy a poner Es un juego súper roto Que sacaron De Jurassic Park Este tira del cable Este tira del cable Ahí Adiós Hasta luego Es el Jurassic Park No sé cómo se pronuncia Es Trespasser Ah vale Que se fue Una creación De uno De O sea De uno de los creadores De Xbox Simus Blackleague Que salió rotísimo Ese juego Sí O sea Con esto Quería meter Hardware Sí Se la pegaron Y se pegaron Una hostia De cojones Era malo O sea Le tiene Bueno 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 Pero por lo menos Ritmo tiene Madre mía Esto Es una caca Se ha ido roto O sea He estado viendo Vídeos de Vax Y tal Que en primera persona Aparecen los brazos De la De la prota Y parece Un bailarín De Lady Gaga Viendo Se hace así Todo el rato Las muertes De los dinosaurios Se empieza a romper Se empieza A parpadear Vamos a buscar Vídeos de Vux Hombre Mucho mejor Que esta mierda Ahí es como Si fuera Si fuera el desarrollador Y me Es que este es muy malo Pero le voy a decir Que si nos viera a reírnos De esto diría Joder No tres pases Con mi joder La historia La historia Que estaban en Xbox Un poco acojonados No me extraña Por el pavo este Diciendo Madre mía Y a este A este le van a poner A diseñar Que nosotros Solo tenemos Halo A ver Si sigue como Estuve en el desarrollo Halo Este tipo ¿Cómo? Lo dejaron En un cuarto Lo dejaron A ver ¿Esto qué es? Espera Yo creo que Se mueve rocoso Espérate Porque a lo mejor He dejado la reproducción A 0,5 Y por eso nos parecía Lento antes Ahora Goti Ahora Goti Ahora Goti Qué maravilla Ahora Goti Sigue siendo puta mierda Está a uno A uno por ¿Está en la luna o cómo? No lo sé ¿Qué maravilla eh? Cómo bailan Una pistola convenientemente flotando Dentro de Oye Hace truquitos Tenía jabón La estaba limpiando La puta Es un puto arma O sea Me he tenido que asegurar De que estaba en velocidad De reproducción normal Porque no lo tenía claro A ver quién gana A ver quién gana Oye También mola Lo comía tío Mira, mira, mira Que se va Que se va Pero se ha jodido Es un helicóptero Pero Dapti ¿Qué es eso? Es los pañales ¿Está pasando? No sé Pero voy a aportar Es una maravilla A ver Vamos a ver más bugs Porque este ya Nos está volviendo locos Son los pechos de la chica Esto más que bugs Es bubs Uuuuh Ahí vamos Mira, mira A ver ¿Ahora qué pasa? ¿Hemos vuelto otra vez A la escopeta? Se ve similar a la anterior ¡La pilla! ¡La pilla! ¡La pilla! ¡La pilla! ¡La pilla! ¡Que no estoy nervioso! ¡Que no estoy nervioso! Las armas de fuego No me intimidan Y decíamos Que el otro Es que el dinosaurio Otro era junkie Esto también era Madre mía Madre mía Madre mía Ahí, ahí La ruleta del infortunio A ver con qué No te va a disparar Hostia, que grande El dinosaurio que gira, tío El girasaurio, tío Es la hostia El girasaurio Girasaurio Hostia, que le hace un vao Le hace un vao A volar Espera, que vuelo Que floto con las alas Es el lago de los cines mal Joder Qué horror Muy bien Oye, muy bien O sea Esto lleva de mal Peor, esto Es increíble La peor Mierda Sí, tío Yo pensé que iba a enseñaros Una putísima mierda Con el bronqui ese Pero ya veo que no Bueno, pues muy bien O sea Vaya pedazo Muy grande esto De todo lo inmundo Muy rico esto Muy bien esto A ver Me tiré un poco Con el primo Hasta que sacó El manopocha Y Además se llama así Jurassic Park Tres pases Voy a dar tres pases Y empiezas a ir los bugs Tío Perdón Bien Te he pasado un link Al mail Para que lo Para que lo tengas ahí a mano Directamente Esperante Es como el minuto 8 Es donde está ahí Gran parte de la gracia Sabes que puedes hacer click Con el botón derecho Y elegir Enlace A este vídeo Desde este minuto concreto ¿No? No lo sabes No Sí Pero da igual Para la próxima Ya te le digo Para la próxima Ya te le digo En fin Espera que lo busco Un poco de Este Aquí salen dinosaurios Además es un juego De Juego de Con el amarillo Este asqueroso Que le tengo un odio Que no lo sabe nadie Que es el de los Flintstones Los picapiedras serie Que yo No sé si os gusta Yo la odio también O sea me da una A mí me encanta A mí me encanta Javi ya la tengo Una manía de Cuidado Cuidado que ahí va Ahí va Pero mi piedra Adiós Que era una auténtica Era una auténtica basura Pero vamos Infecta De una máquina De abejas ¿No? En un pan de abejas Pero es que lo acojonante Es que había Minijuegos Como uno de De bolos Que creo que es Aquí ya donde está ¿No? Esto es Esto es pintar la pared Dice pinta la pared Y luego te vas a jugar A los bolos Y Mira Mira El efecto Pintar la pared Hombre Ahí estamos Ojo cuidado Ya terminaste De pintar la pared Ya está Ya estaría Ahí la cría se va Tienes que meterla en la cuna Bueno Bueno Una obra maestra Del 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 diseño Jugable Muy bien A los bolos Bueno Madre mía Y hacía como una especie Además Esto es Minuto Uno Y Hasta que termina De pintar la pared Yo que sé Minuto Sí Ahí 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 Bueno Cuidado Cuidado Ojo A las animales Mira Pablo Uy Toma Además molaba Porque te hacían Como el split screen Este Mira Esto es lo que Esto es lo que De lo que es capaz De hacer el Spectrum Es la hostia Y luego ves por ahí Danzando La canica Y así todo el rato Macho O sea que os parece Esta pedazo de mierda Además por supuesto Con gráficos de Spectrum Es que Con contraste de color Y todas esas cosas Pero claro Es que es lo que dice Nostar Tía que cuidado Que hay muchas mierdas En el Spectrum Todavía esto A lo mejor Hasta te daba Te daba Una merienda Una meriendilla Divertida un día Y hasta Merienda Esto es una puta mierda No tiene Halle Berry No tiene Halle Berry Claro Estaba viendo A ver si lo había Puesto review Una micro hobby O algo así Pero ni se molestaron Es que esto era Es que esto era muy malo Al terminar el juego La gente se suicidaba Habrá alguno En su puta vida Que se haya terminado Esta mierda No jodas Eso te iba a decir Pues salimos bien Lo que tiene mérito Es que se lo comprara A la gente Sí Esta mierda Pero repito Lo que acaban de decir También en el chat Me ha dicho Amado En el Spectrum Hay mierdas Gigantescas Mucho peores que estas Correcto Pero no tiene El reloj de arena El reloj de arena De ahí abajo a la derecha Increíble Oye está muy bien Los pixelitos Tiene mejores físicas Que el trespasser Hombre No te pases No te pases En el trespasser En fin Pues muy bien Buenas mierdas A ver Tenemos claro Que se nos da mucho mejor Encontrar auténticas Inmundicias Que juegos buenos O sea Tenemos un ojo Muy puto A uno más que otro También te digo Sí Eso es verdad Eso es verdad ¿Verdad Lazaro? Sí Sí Por lo que sea En fin Que hoy un placer Estos dos bien Que muy bien Igualmente Y el vinagre Para ser vinagre No está en vinagre He aguantado Es que en el chat Nos podemos explayar más Y Claro Y te cagas más en todo Claro Ahí con esquina ¿No? El chat con esquina Aquí ya Tenéis respeto ¿No? Miedo Miedo es técnico No respeto No respeto De ninguno Sí, sí Poco vinagre Dicen Sí, es cierto Es verdad Es verdad Esperábamos Muchos más Yolos Yo lo entiendo También Es su primera vez Estás un poco más El otro Mi segunda vez Yo estoy más suelto Yo me noto más suelto La primera vez Se me escucha mejor La primera vez Ibas a 3 frames por segundo Y no se te entendía Ni si te escuchaba Y la segunda vez Te has sudado a la polla La mitad del top Y te has pasado No me lo has sudado Es que no jugaba Tanto Y es verdad Que le habían pisado Alguna cosita Eso es verdad Alguna que otra Alguna que otra Que básicamente Lázaro ha hecho Dos tops seguidos ¿Tal cual? Terminado un y luego El del primo Sí, me he acordado de cosas Pero vamos Sí, sí, sí Sí, muy bien En fin He dejado esto en pausa He dejado esto en pausa Ahí como si lo hubiera quitado Y sigue ahí la puta mierda Eso Es un gilipollas O sea, no es que me lo haya currado Pero sí le he estado dando Desde el sábado Le está dando muchas vueltas Le está dando vueltas Literalmente a papel Nadándole vueltas Y digo Pero no me sale preguntando A mis colegas ¿Os acordáis de algún juego Que aparezcan dinosaurios y tal? Y nada A mis compañeros de trabajo Le he estado preguntando Y me han dicho Cocodrilos Digo Cocodrilos no Que no son dinosaurios Ni dragones Y los dragones Tampoco Y bueno Estuve un fantasía De meter el Golden Akes Pero era dragón Bien Claro Eso Anticlética medieval Muy bien Trampa Poco más Me voy a poner uno Que os va a encantar Tío A ver Salen dinosaurios Venga Para despedirnos Que es un juego Que ya conocéis Que es muy bonito Mira El 2 Mira Qué graficazos Tío Hijo de puta Te vi un bollo en la cabeza O algo Sí, sí Bueno Es que no ha visto Mira el personaje Es que esto Madre mía Tío Esto es una maravilla Esto es una cosa Y salen dinosaurios Mira, mira, mira Un puto Ziraptor Yo creo que es el peor diseño De un personaje principal Que he visto en mi puta vida Te lo digo de verdad Es el juego Más asqueroso del mundo Es que es Es odioso Repelente Repelentísimo Tío Tú fíjate Mira, mira el dinosaurio Mira el dinosaurio El darón no hacele cabeza Tiene el ojo El de la cabeza No tiene El culo, tío O sea, no tiene El bracito Solo tenía patas Y este también Para que Qué asco de enemigos Es que es horroroso La tortuga A dos patas Y con un Con un Algo en la cabeza Como las mujeres Estas que llevan El farro en la cabeza Está igual Con un tarrito Sí Al oro Ojo La serpiente Que tira Estrellas Estrían ninja Esto sí que iba Madre mía Esto sí que es un trippy Esto sí que es un trippy Un viaje cojonudo O sea, dispara Mira los monetes Mira los monetes Que son como Toki Mira Toki Sí, sí Recuerdan a Toki Toki morao, tío Toki drogao Toki Mira, mira No dejan de salir, tío Toki iski Está saliendo, tío Hostia, perdón Ha salido Ha sido así Esa me ha parecido buena Esa ha sido buena Me ha gustado mal, eh A mí me ha gustado Por la velocidad Por la velocidad Efectivamente Porque ha salido Sin pensarlo Pero Ahí está Muy bien Mira que tiene alas, tío Mira, tira calambre Ahora con la trompetilla Esa de O sea Toki iski Toki iski, tío Cuidado Cuidado la mona Adiós Adiós Caga monos, tío Ha cagado monos, tú Sí Ha cagado monos Ha cagado monos Pero han salido el mono Desde el culo O sea, eso es innegable O sea, hola Pero es que tira huevos De huevos Mira huevos y salen monos O sea, es que no Venga, ¿qué podemos hacer? Pues esta mierda ¿Qué más da? Hazte lo que queráis Venga la suda Sí, sí Todo el mundo sabe Que son ovíparos Efectivamente A ver, a ver si sale Algún dinosaurio más horrible Por ahí Yo juraría que había dinosaurios Así más Uy, 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 uy Cuidado, ojo Ostras Con tortugos y el pobre ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Qué horror, tío! Mira Madre mía Original, eh O sea, quiero decir No, hombre, claro A ver si Todo lo que es Este juego es original Porque es una puta idea Parece que no han descartado ideas ¿No? Que cualquier mierda Una tormenta de ideas Pero literal O sea Sí, sí Una tormenta de mierda Realmente Han cogido a Se han ido a un colegio ahí A primaria Y han dicho Escribir la mayor mierda Que se nos burra niños Que vamos a meter todo ¿No? Vamos a meter todo Porque no No deja de salir El cartelito de daño Porque tienes que tener cuidado No, te ponen llena de peligro Peligro A ver, te sale un dinosaurio Bueno O un pavo con el cuello Ay, que se quedan pelotas Ay, que se quedan pelotas Cuidado Adiós Qué petardazo Toma Los huevos para ti Maravilloso Esto es una maravilla Oye, nos van a tumbar el canal Por favor Mira, mira, mira Cuidado Tiene dos huevos en la boca El cíclope Tiene las pelotas en la boca Y se está comiendo A una niña Es que no Cuidado Oye, no deberíamos hacer otra cosa Más que esto O sea Quitemos los gameplay O sea Yo creo que O sea, tampoco aguantaríamos Yo creo mentalmente sano Hacemos un especial Un día A ver La idea original Si no fuera tan vago Era hacer gameplays De mierdas De estas Para descojonarnos Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí También te digo Bueno El problema es quitarlos Piensa que a lo que juega Está bien Esto sabemos todos Que es una mierda Eso es verdad Tenemos que reírnos todos Claro Tenemos que reírnos todos Mira, ¿qué es eso? O sea, es un pelana Es la cabeza de un heavy De los 80 La cabeza de Pumuki Eso sí Van pelotas Pero con alas Hombre, claro Y con calcetines ¿Cómo se llamaba? Babyhead O algo así Esto es tope Pero este es el 2 Cuidado El 1 Es bastante peor Es bastante más feo Este ya refiere a la fórmula Me imagino Mira, mira Hostia, que tira el bate Y vuelve Ojalá el tercero En PS5 Bueno Por supuesto Un remaster Un remaster de estos, tío En fin Pues nada Muy bien, ¿eh? Es una buena forma de despedirse Yo creo Sí La verdad es que muy bien, ¿eh? Es que me O sea, me vienen Ya sabes que yo soy identico O sea, me tienes que decir Que piensan los juegos Como Seis años antes Me parece Yo va pasando el tiempo Ahí el día Y ahí va Me acuerdo de esta puta mierda Joder Hay que hacer algo Con urgencia, la verdad Luego de que hay que hacer Con esta mierda Tenemos que volver a recuperar Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Yo creo que Esto debería ser La media Porque yo estoy mayor ya Y Correcto Con tres horas Y me aguanto mucho más Sí, yo creo que tres horas Está muy bien Muy bien O sea, perdón Porque es que estoy mirando La pantalla de arriba Y es que Madre de Dios Voy a quitar esto Es que es el horror Joder Madre mía Pues nada, chavales Pues Que hoy es un placer, ¿eh? Y hasta aquí Un placer, ¿eh? Placer, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy buen ritmo Muy buena Manu está a punto De ver el hard head ese Está como Va a votar Joder Pues así me gusta Primito también Se nota en la cara, ¿eh? Sí Está muy interesado viendo Está con mucho focus Está ahí focus, focus No, coño Es que estoy mirando La pantalla a vosotros Y estoy interesado Coño Así que ¿Cómo es? En el juego ese Del niño ese Pelotas Que es lamentable Lamentable Qué horror Qué bueno Que la semana que viene más, ¿no? Volverá Ureal Igual Pues lo hacemos desde Desde la cárcel Un especial Un especial Se molaría Se molaría La verdad es que molaría bastante Hombre, a quien has estado jugando Se le iba a quedar cortico a él ¿Sabes? No me imagino que le dejen Un video de jugar a mi consola En la celda Joder Que oye Que la semana que viene Más de un placer, ¿eh? Eso es Igualmente A la muchachada Chao Gracias a la gente del chat también Eso es Lo digo bastante Adiós Chao 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 Gracias por ver el video.